Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. La hermosa chica ortodoxa que de repente irrumpió era, naturalmente, el pequeño seguidor de Nakiri Erina, Nito Isako. También conocido como secretaria, ¿verdad? Erina está en la cocina, entra tú sola. Lu Wei señaló la dirección de la cocina y dijo. La cara de Nito Feisako se puso roja y replicó enojado. ¿Quién es el secretario? Yo soy. Feisasa, entra rápido y ayuda. Antes de que Nito Isako terminara de hablar, la voz de Nakiri Erina llegó desde la cocina. La secretaria no se atrevió a descuidarla, por lo que sólo pudo mirar a Lu Wei con cara de resentimiento y corrió rápidamente a la cocina. Lu Wei se rió, miró a Nakiri Senzaemon y dijo con calma. Está bien, viejo, no es necesario que me pongas a prueba, te diré la verdad. Los tres invitados que recibirá Erina son Efesto, Estia y Eris. Estas tres son todas diosas genuinas. Efesto es el dios de los artesanos y las forjas. Estia es el dios de la cocina. Eris es la diosa de la suerte. Las tres son todas diosas de otro mundo. ¿Entiendes lo que digo? Nakiri Senzaemon. Para ser honesto, si es posible, realmente espera que Lu Wei esté bromeando con él. La gente es mayor y no puede soportar un impacto tan grande. ¿Cuál es la diosa de otro mundo? Sí, es demasiado, increíble, ¿verdad? Entonces, ¿el señor Lu Wei no está bromeando? Confirmó Nakiri Senzaemon nuevamente. No te preocupes, no bromearé contigo sobre este asunto. Lu Wei dijo. ¿Por qué crees que Erina Nakiri te pide especias, pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón y otras artesanías modernas estos días? Solo para acaparar, ¿cómo es posible? Por supuesto que está a la venta en otro mundo. Además, estamos preparando 5.000 kilogramos de especias por si las necesitamos mañana. Nakiri Senzaemon dijo sin dudarlo. Y mucho menos 5.000 kilogramos, incluso 50.000 kilogramos de especias no son nada para mí en la Academia Totsuki. Haré que la gente las prepare ahora. Inmediatamente sacó su teléfono móvil e hizo una llamada a su subordinado. No dudaba de lo que dijo Lu Wei. Porque este asunto podría confirmarse preguntándole a su nieta Erina. Y no creía que alguien diría una mentira tan escandalosa delante de él. Si quisiera defraudar, podría inventar una excusa más razonable en lugar de una mentira tan escandalosa. Lo que es más importante es que no le creía a Lu Wei, pero sí creía en su nieta. Aproximadamente una hora después, la secretaria salió corriendo de la cocina y preguntó. Señorita, déjeme preguntarle, la cena estará lista pronto. Sí, ¿cuándo llegarán los invitados? Lu Wei se dio una palmada en el muslo y se puso de pie, espera, iré a buscarlos ahora. Entonces, Ru Wei encontró una puerta y la abrió, regresando al mundo terrenal, donde encontró a Efesto. Estia, Eris y Oscuridad. Todos, Erina ha preparado la cena. Vengan conmigo. Las chicas asintieron, siguieron a Lu Wei, llegaron al mundo de Shokugeki Spirits y llegaron a la casa de Erina. Nakiri Senzaemon ya se había puesto ropa limpia para dar la bienvenida a la llegada de varios invitados. Kimono, al ver que Lu Wei había traído cuatro invitados, uno más de los esperado, aunque estaba un poco sorprendido, no se notó en su rostro. Varios invitados, Erina ha estado esperando durante mucho tiempo, por favor vengan conmigo. Dicho esto, llevó a algunas personas al restaurante. La mesa del comedor rectangular estaba llena de todo tipo de comida y el aroma refrescante llenó todo el salón. Nakiri Erina vestía un uniforme de chef blanco y lucía elegante. Un regalo muestra buena educación. Erina no se siente honrada de recibir a varias diosas en su humilde hogar. Robi dijo con una sonrisa. Déjame presentarte a la diosa Eris. Esta es Erina Nakiri, mi compañera y, por supuesto, la compañera de Darkness. En cuanto a este, Nakiri Senzaemon es el abuelo de Erina. Y este es la secretaria de Erina. El rostro de Nito Isako de repente se puso rojo, y parecía querer refutar, pero al ver este tipo de situación, especialmente cuando vio a Nakiri Senzaemon siendo respetuoso y sin atreverse a mostrar ninguna levedad. Tuvo que tragarse las palabras que salían de su boca. Eris dijo. Secretaria, este nombre es tan extraño como el clan Demonio Rojo. Recuerdo que el nombre del hombre neón no se parece a este. Nakiri Erina miró a Luowey y luego dijo rápidamente. Luowey está diciendo tonterías sobre la secretaria, Nito Isako, su nombre es Nito Isako. Isako Nito de repente miró a su dama mayor con gratitud, sus ojos se llenaron de lágrimas y estaba tan conmovida que casi dio su vida. Eris de repente se dio cuenta. Así que así es como es. Nakiri Erina preguntó con curiosidad. Pero, claro, ¿los demonios rojos también son una raza de otro mundo? ¿Son todos sus nombres raros? En este punto, Darkness asintió sin dudarlo, sí, los nombres del clan Demonio Karmesí son muy extraños. Recuerdo que Axel parece tener un clan Demonio Karmesí llamado Megumin. Nakiri Erina no pudo evitar decir. ¿Es extraño el nombre Megumin? ¿Por qué ella no se siente así? Darkness dijo. ¿No es extraño? Nakiri Erina negó con la cabeza. Rowe dijo. Erina, naturalmente, no lo encontrará extraño, porque la tribu Demonio Rojo fue originalmente una raza creada por un hombre neón que se volvió hacia otro mundo. Y usó un complemento dado por los dioses. Sus nombres son básicamente Weiwei, Xiaomi, Dundunzi, Piao Sanlan, etc. Puede que te parezca extraño, pero para la gente de Neon, estos nombres son bastante comunes. Estas palabras sorprendieron a todos los presentes. Darkness y Erina Nakiri tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. La única que podía mantener la calma era Eris. Porque conocía muy bien el origen del clan Redlemon. Todas estas fueron cosas buenas hechas por su mayor acua. Pero lo que la sorprendió fue que Luowei también sabía sobre este asunto, lo que le hizo sentir un poco de curiosidad acerca de Luowei. Parecía que esta persona sabía muchas cosas. Fotografiado por Luowei. Aplaudió, atrajo la atención de todos y dijo. Está bien, sentémonos y comamos primero. Es raro que Erina nos prepare una comida tan rica. No sabrá bien cuando hace frío. Cómelo mientras esté caliente. Nakiri Erina dijo rápidamente. Todos, por favor siéntense. Las chicas asintieron, se sentaron alrededor de la mesa del comedor y empezaron a pensar en la cena de hoy. Por la noche, después de la cena, Rowei envió a Eris y Darkness de regreso al hermoso mundo. Envía a Efesto y Estia de regreso a la tierra. Luego, saludó a Nakiri y Erina, abandonó lentamente el mundo de Shokuki y Spirits y regresó a su casa. Después de que todos se fueron, todo el salón parecía vacío. Después de despedir a Shinto y Sako, Nakiri Senzaemon miró a su nieta y le preguntó. Es el Luowei me acaba de decir que entre las cuatro personas que entretuviste hoy, tres de ellos son dioses. Entonces, ¿es esto cierto? ¿Es cierto? Nakiri y Erina asintió. Es verdad, abuelo. Nakiri Senzaemon respiró hondo y dijo lentamente. ¿Puedes contarme los entresijos de este asunto, Erina? Claro. Nakiri y Erina invitó a su abuelo a sentarse y luego le contó cómo conoció a Rowei, cómo se convirtió en aventurera y estaba a punto de unirse a la familia Estia. Esperándola después de decir eso, había llegado la hora de la noche. Normalmente, Nakiri Senzaemon habría estado profundamente dormido a esta hora. Sin embargo, hoy, en lugar de tener sueño, Nakiri Senzaemon parecía extremadamente emocionado. Agarró, se apoyó en el hombro de Nakiri y Erina y dijo con decisión. Esta es una oportunidad, Erina, esta es una gran oportunidad, debes aprovecharla. Nakiri y Erina asintió. Lo haré, abuelo. Nakiri Senzaemon dijo. Este asunto no es sólo para la familia Nakiri, sino también para ti, Erina. ¿Y? Nakiri Senzaemon asintió y dijo seriamente. Nunca te dije, Erina, que tu lengua de Dios es un talento dado por Dios, pero es también una maldición. ¿Maldición? Nakiri y Erina de repente se sintió confundida. Nakiri Senzaemon dijo. La lengua de Dios que estás diciendo ahora no es el estado último, Erina, el estado último de la lengua de Dios puede amplificar las deficiencias de la comida. En ese momento, no podrás comer nada. Así que nunca quiero que confíes demasiado en la lengua de Dios. Ni siquiera quiero que desarrolles la lengua de Dios. Porque esta habilidad te lo pone difícil. Tragar cualquier alimento, y al final sólo puedes sobrevivir con nutrientes. Nakiri y Erina abrió los ojos con incredulidad. Pero lo que hizo que Nakiri y Erina fuera aún más reacia fue. ¿Por qué lo sabes, abuelo? Estas cosas. Nakiri Senzaemon vaciló por un momento y finalmente dijo la verdad. Porque mi hija, tu madre Nakiri Shinagi, tiene esa lengua. Ahora ella es la única directora ejecutiva específica de Ugo y sólo puede depender de los nutrientes todos los días. Sanagi no ha comido desde hace mucho tiempo. No hay nada que pueda hacer al respecto. Sólo puedo ver a mi hija depender de los nutrientes para sobrevivir. Ahora deberías entender por qué no quiero que confíes demasiado en la lengua de Dios. Nakiri y Erina se quedó en silencio. No tenía una relación profunda con su madre, Nakiri Managi. En en su mente de Nakiri y Erina, no hay duda de que Nakiri Shinagi es una madre incondicional. Sin embargo, no esperaba que esta madre no calificada tuviera tal experiencia. Esto es realmente inesperado. Quizás nunca la haya entendido. Erina. Nakiri Senzaemon dijo. Sé que siempre has estado resentida con tu madre. También admito que ella no es una madre calificada, pero sigue siendo mi hija. Erina, no espero nada, puedes perdonarla, pero si puedes conseguir algo de comida deliciosa en otro mundo, dale un poco. Si es posible, espero que puedas dejarla unirse a la familia de la diosa Estia. Al menos ella podría ser curada por la diosa. Nakiri y Erina guardó silencio por un momento y dijo. Si puede unirse a la familia de Dios Estia no es mi decisión, es Dios Estia quien tiene la última palabra, pero le contaré a Estia sobre este asunto. Dios Estia. Nakiri Senzaemon respiró hondo y dijo. Eso es todo. Gracias, Erina, la familia Nakiri siempre será tu mayor apoyo. Cinco mil kilogramos de especias, te los entregaré mañana por la mañana. Nakiri y Erina tarareó. Gracias, abuelo. De nada. Me voy ahora. Que tengas un buen descanso, Erina. Abuelo. Cuando Nakiri Senzaemon estaba a punto de irse, Nakiri y Erina lo detuvo de repente. ¿Algo más? Erina. Nakiri y Erina dijo. Hay algunos ingredientes sobrantes en la cocina. Son ingredientes de otro mundo. Los dejé especialmente para ti. Nakiri Senzaemon se quedó atónita al principio y luego inmediatamente se echó a reír. Por supuesto que sabía que estos ingredientes en realidad no se los dieron a él, sino a... Pero su arrogante nieta no quería admitirlo. Entonces Nakiri Senzaemon caminó hacia la cocina y dijo en voz alta. Entonces no soy bienvenido. Después de conseguir lo que quería, Nakiri Senzaemon se fue feliz. A la mañana siguiente, Nakiri Senzaemon entregó los cinco mil kilogramos de especias según lo acordado. Estas especias se colocan en botellas y frascos sin etiquetas, lo que es muy fácil de vender. No despertará sospechas de nadie. Después de descansar una noche, Erina Nakiri clasificó las especias en categorías y, después de que llegó Luowey, las siguió. Juntos, Luowey llevó todas las especias a la tienda de Wiz. Cuando Wiz vio llegar a Luowey y Erina Nakiri, inmediatamente corrió hacia adelante y los abrazó a los dos. Finalmente estás aquí. Luowey parecía confundido. ¿Qué pasa, tan emocionado? Wiz señaló la puerta de la tienda y dijo. Mira afuera, mira afuera. Luowey se dio la vuelta y echó un vistazo, y pudo no puedo evitar sorprenderme. Resultó que ya había una larga cola frente a la tienda de equipos mágicos de Wiz, dando vueltas y vueltas, sin un final a la vista. Buen chico, ¿están todos aquí para comprar especias? Luowey se sintió increíble. Wiz asintió. Luowey sabía que las especias eran populares en este mundo, pero no esperaba que lo fueran tanto. ¿Será porque los compró más baratos? Pero pase lo que pase, este grupo de personas estaba aquí para dar dinero y no había ninguna razón para que rechazara al dios de la riqueza. Entonces Luowey hizo un gesto con la mano y les dijo a Wiz y Nakiri y Erina. Entonces, ¿qué estamos esperando? Empecemos a trabajar y ganar dinero. En solo una mañana, se agotaron 5.000 kilogramos de especias. Esto demuestra que esto es realmente popular. También vale la pena mencionar que las ventas netas esta vez superaron los cientos de millones de Eris, lo que sin duda es una enorme suma de dinero. Esta es la razón por la que Roe bajó deliberadamente el precio. Si Luowey no hubiera bajado el precio, sino que hubiera vendido las especias al precio estándar de este mundo, la cantidad de transferencias probablemente sería mayor, posiblemente más de 300 millones de Eris. Según lo acordado, después de estratificar la enorme suma de dinero, Luowey se llevó 50 millones de Eris. Wiz se llevó 30 millones y los 20 millones restantes pertenecían a Nakiri y Erina. Pero Nakiri y Erina era rica y no se tomaba el dinero en serio. Si no fuera por el hecho de que el yen japonés se podía cambiar por monedas de otro mundo, Erina Nakiri habría gastado cientos de millones de Eris por minuto. El nivel de riqueza no es menor que el de la familia Darkness. Después de que se agotaron las especias, la multitud de compradores se dispersó gradualmente. En ese momento, se acercó un hombre con smoking. El hombre estaba muy bien vestido y parecía un caballero. Buenas tardes, ustedes tres. Se paró frente a la tienda de Wiz y saludó a los tres de Roe. Wiz rápidamente le devolvió el saludo. Hola, ¿necesitas algo? El hombre dijo con calma. Escuché que el gerente de la tienda parece tener aquí algunos artículos extraños, llamados pasta de dientes y jabón. Wiz asintió, de hecho, hay algo de inventario. Una sonrisa alegre apareció en el rostro del hombre. Realmente vine aquí para esto. Me pregunto cuánto inventario le queda al gerente de la tienda y si puede vendérmelo. Wiz se sorprendió un poco. No puedes usarlo todo tú solo. Luowei puso los ojos en blanco y dijo. Idiota, ¿en cuál de tus ojos viste que este tipo está solo? Wiz estaba un poco confundido y rápidamente sacudió la cabeza de un lado a otro. Roe la golpeó en la cabeza con enojo. Lo que quiero decir es que este tipo es obviamente un representante de cierta cámara de comercio. No es una persona detrás de él. El hombre miró a Luowei con un toque de aprobación. Su excelencia, tiene buena vista. De hecho, soy de la cámara de comercio de Baal. ¿Cámara de comercio de Baal? Luowei negó con la cabeza, no he oído hablar de eso. Wiz recordó rápidamente. La cámara de comercio de Baal es una gran cámara de comercio, clasificada entre las mejores de todo el reino. Luowei dijo. Aunque ha visto la trama de Wonderful World, la mayor parte de la trama gira en torno a Sato Kazuma, Aqua, Darkness y Megumin. El gremio de aventureros, el ejército del rey demonio hay descripciones. Pero hay pocas descripciones de cómo muchas cámaras de comercio que hay en el reino y cuáles son sus nombres. En resumen, estos paneles de fondo básicamente no aparecerán en la trama. Pero esto no significa que estos paneles de fondo no existan, porque Luowei ya se dio cuenta de que había llegado a un mundo realmente diferente, no solo a una trama. Wiz rápidamente invitó al representante de la cámara de comercio de Baal a la tienda y le entregó temporalmente el inventario al representante de la cámara de comercio de Baal. El representante de la cámara de comercio comprobó. Después de algunas miradas, preguntó. Escuché que el gerente de la tienda vende estas cosas en Axel por 500 eris el juego. Estoy dispuesto a comprarlas por 1000 eris. No sé qué el gerente de la tienda quiere. Wiz giró la cabeza y miró a Luowei, lo que hizo que el representante de la cámara de comercio se diera cuenta de que Luowei podría ser quien pudiera tomar la decisión. Sin embargo, Luowei no abrumó al invitado, sino que dijo. Esta es tu tienda, tú tomas tu propia decisión. Wiz pensó por un momento y estuvo de acuerdo de inmediato. Seguro. Después de negociar el trato, el representante de la cámara de comercio no se fue inmediatamente. En cambio, sacó una botella de especias de su bolsillo. Luowei pudo ver de un vistazo que esta era la especia que acababa de vender. El representante de la cámara de comercio dijo. Acabo de comprar las especias que usted vende. La mano de obra es muy fina y el sabor es muy bueno. Son de primera calidad. Sin embargo, el precio que usted vende es solo un tercio del precio normal. ¿No crees que es una lástima que algo tan bueno se venda a un precio tan bajo? Luowei dijo. Axel no es una gran ciudad próspera. Es demasiado cara para venderla, y mucho menos. Habiendo dicho esto, Luowei hizo una pausa por un momento y luego dijo sin prisa. Si no vendo es más barato, ¿cómo puedo atraer a un gran cliente como usted? Representante de la cámara de comercio. Los sentimientos son el pez que mordió el anzuelo. Luowei dijo alegremente. ¿Cuántas especias quieres? El representante de la cámara de comercio sonrió levemente, hinchó el pecho con orgullo y dijo con confianza. Quiero tanto como tú quieras. Está bien, pero el precio lo es todo. Te lo daré a dos tercios del precio normal. En cuanto a cuánto compras, no tiene nada que ver conmigo. Me pregunto qué piensas. También, si el trato se cierra, lo firmaremos. Si el trato no se cierra, por favor date la vuelta y vete. Lo que dijo Luowei fue un hombre que tenía confianza y claramente convenció a la otra parte. El representante de la cámara de comercio sonrió amargamente y extendió su mano derecha, trato. Aunque dos tercios del precio es un poco caro, no es que no se puedan obtener beneficios. Al contrario, se obtienen enormes beneficios. Naturalmente, no se negará. Muy bien. Mañana puedo preparar 5.000 kilogramos de especias. Por favor, prepare el dinero y envíe a alguien a recogerlas. El representante de la cámara de comercio asintió. Es un placer cooperar. Un placer trabajar con ellos. Después de despedir al representante de la cámara de comercio, Witt ya no pudo reprimir la emoción en su corazón y casi saltó. Genial, Rowei, nos vamos a hacer ricos. 5.000 kilogramos de especias, si se calculan a dos tercios del precio de venta normal, representan un ingreso de más de 200 millones de eris. Son 200 millones. ¿Cuándo ha tenido alguna vez un ingreso tan grande? Aunque este dinero, tanto Rowei como Erina Nakiri compartirán una parte, aún así ella puede recibir más de 60 millones de eris. Witt nunca había visto una cantidad tan grande de dinero desde que abrió esta tienda de equipos mágicos, ahora que su tienda finalmente generó dinero, no supo cómo gastarlo por un tiempo. Entonces Witt inmediatamente sacó papel y bolígrafo y comenzó a calcular cómo usar el dinero. Primero, debería comprar pociones de experiencia para Rowei Nakiri y Erina, y luego ir a Red Devil Village para comprar una gran cantidad de herramientas mágicas. Esta vez deberá comprar un lote de herramientas mágicas que sorprenderán a todos. Para entonces, su tienda de herramientas mágicas estará en el camino correcto. Al pensar en innumerables aventureros acudiendo en masa, la escena en la que pisoteó la puerta de su tienda de equipos mágicos, Witt no pudo evitar reírse. Esta escena, naturalmente, llamó la atención de Rowei y Erina Nakiri. Para decirlo sin rodeos, gracias a Witt, ella es una mujer hermosa con una mente amplia. De lo contrario, su risa fácilmente haría que la gente pensara en una loca. Desde que Rowei tomó la iniciativa de permitir que las tres diosas Eris, Hefesto y Estia se reunieran, las tres diosas se han reunido todos los días para estudiar el sistema de aventureros y el favor de Dios. Cuanto más estudiaban, más asombradas quedaban las tres diosas. Las dos diosas Hefesto y Estia quedaron sorprendidas por la perfección del sistema aventurero. Este sistema involucra todos los aspectos, lo cual es muy sorprendente. La diosa Eris también está muy asombrada por el crecimiento del favor de Dios. Ambas partes encuentran sorprendente el sistema del otro. Para decirlo sin rodeos, se trata de una típica quiebra empresarial. Sin embargo, hay razones para que ambas partes se jacten mutuamente. Después de todo, tanto el sistema God's Favor como el sistema de actualización de aventureros fueron creados cuidadosamente por los dioses. Para decirlo sin rodeos, ambos sistemas contienen la sabiduría de los dioses. Por eso las tres diosas están tan fascinadas. ¿Estás estudiando todos los días cómo integrar los dos sistemas? Mientras investigaban, las tres diosas descubrieron gradualmente que el sistema de aventureros y el favor de Dios parecían no tener nada que ver entre sí, pero en realidad tenían algo en común. Por ejemplo, actualizar el sistema de aventureros requiere muchos puntos de experiencia. La mejora de aventurero de God's Favor también requiere la acumulación de grandes hazañas. Los dos parecen ser diferentes, pero en realidad tienen enfoques similares pero el mismo propósito. Por eso, las tres diosas planean partir de este punto e integrar gradualmente los dos sistemas. Esforzarse por crear un sistema nuevo y más completo. Pero esto no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Entonces, en los días siguientes, las tres diosas estaban obsesionadas con la investigación y no podían liberarse. Rowe no tuvo más remedio que llevarse a Darkness y a Rinanakiri para derrotar a los monstruos solo. Sin el cuidado de las dos diosas, Rowe no tuvo más remedio que llevar a Rinanakiri y Darkness a derrotar a algunos monstruos de nivel relativamente bajo. Como duendes, limos y otros monstruos. Aunque estos monstruos no aparecen mucho en el hermoso mundo, todavía existen. Pero lo que deja a Liu Wei in defenso es que el valor de experiencia proporcionado por estos monstruos es demasiado bajo. Si quieres confiar en los puntos de experiencia proporcionados por estos monstruos para subir de nivel, lleva demasiado tiempo. Necesito encontrar otra niñera. Entonces Rowe tuvo una idea y encontró a Wiz. Aunque Wiz ya no es un aventurero. Pero ella sigue siendo un lich en la cima de este mundo. Un cuerpo terriblemente fuerte. Con ella como niñera, no tendrá miedo incluso cuando se enfrente al rey demonio Juni Luowei. En cuanto a la invitación de Rowei, Wiz la aceptó fácilmente sin ninguna consideración. Entonces algunas personas derrotaron a algunos monstruos más poderosos aquí. El nivel es como montar en un cohete, zumbando hacia arriba. Aproximadamente una semana después, el nivel de Luowei se elevó al nivel 20. Darkness es más alta que Rowei. Incluso Nakiri Erina ha sido ascendida aproximadamente al nivel 10. Según la configuración del maravilloso mundo, los aventureros obtendrán automáticamente puntos de habilidad a medida que aumente su nivel. Luowei dividió una gran parte de los puntos de habilidad que obtuvo en habilidades defensivas. Esto hizo que su cuerpo se endureciera. Aunque no son tan buenas como Darkness, las espadas comunes no pueden dejar cicatrices en el cuerpo de Rowei. Este tipo de defensa ya es exagerada. En cuanto a los puntos de habilidad restantes, Rowei y Wiz aprendieron algo de magia muy básica. Estas magias son inútiles cuando se usan para atacar enemigos o tienen poco efecto. Sin embargo, le brindó comodidad a Luowei en términos de vida. Tomemos como ejemplo la magia de agua primaria. Incluso durante las aventuras, Rowei puede usar magia de agua para invocar agua clara. Es muy conveniente ya sea para beber o para limpiar. La magia de la tierra le permite a Rowei construir un refugio temporal en un corto periodo de tiempo. De esta forma, podrá sobrevivir tranquilamente incluso en la naturaleza. Esta es la conveniencia de la magia elemental primaria. En cuanto a Nakiri Erina, debido a que su nivel no es lo suficientemente alto y sus puntos de habilidad no son suficientes, solo puede gastar cada punto de habilidad frugalmente en la espada. Además de la espada de una mano, aprendió magia de fuego y magia de agua. Uno se usa para limpiar presas y el otro para cocinar. Es muy conveniente cocinar. Lowei convenció a Nakiri Erina para que aprendiera algunas habilidades defensivas. Al menos no dejes que te conviertas en uno crujiente que se rompe en pedazos al tocarlo. Sin embargo, Nakiri Erina no estuvo de acuerdo. Lowei estaba indefenso cuando lo vio. Sin embargo, en ese momento, Witt descubrió un defecto fatal en Rowei. Eso no es suficiente ataque. Durante una cruzada contra los monstruos, Witt descubrió monstruos que aventureros del mismo nivel podían matar con un solo golpe de espada. Lowei gastó 4 o 5 espadas. Por lo tanto, después de que terminó la cruzada de monstruos, Witt señaló este punto sin piedad. Rowei, debes aprender una poderosa habilidad de ataque. De lo contrario, es posible que no puedas llegar muy lejos en la próxima aventura. En realidad, Lowei también descubrió esto, pero ya había gastado todos los puntos de habilidad que tenía. No tenía ninguna habilidad adicional para aprender habilidades de ataque. Witt también lo sabía, suspiró y dijo. Solo podemos esperar. Depende de ti ganar puntos de habilidad después de subir de nivel. Pero en este momento, una idea repentinamente apareció en la mente de Lowei y pensó en otra posibilidad. Quizás pueda aprender habilidades muy poderosas sin puntos de habilidad. Entonces todos regresaron inmediatamente a casa y devolvieron a Axel. Lo primero que hizo después de regresar con Axel fue ir a buscar a la diosa Eris. En ese momento, la diosa Eris estaba en la posada con Efesto y Estia. Las dos diosas estaban discutiendo la integración de sistemas. Durante este tiempo, ya se habían formado una idea. Justo cuando la discusión entre las diosas estaba en pleno apogeo, Lowei de repente entró corriendo y agarró a la diosa Eris. Lo siento, tengo algo que ver con mi diosa, por favor habla conmigo primero. Dame algo de tiempo y te devolveré a la diosa de inmediato. Después de decir eso, sacó a rastros a la diosa Eris. Aunque Roe la trató así, la diosa Eris no estaba enojada. En cambio, miró a Roe con curiosidad y dijo Lowei, ¿necesitas mi ayuda con algo? Lowei asintió y dijo Sí, tengo una cosa con la que necesito tu ayuda, diosa. La diosa Eris preguntó ¿Qué pasa con tanta prisa? No estés ansioso. Habla despacio. Si puedo ayudar, no me negaré. Lowei dijo Si no recuerdo mal, la población de este mundo es cada vez más pequeña debido a la actividad del ejército del rey demonio. Para resolver este problema, los dioses trajeron a algunas personas reencarnadas de neón y les pidieron que derrotaran el diablo. Y les dio algunos complementos, habilidades o artefactos. La diosa Eris asintió y no lo negó. Roe dijo Si también tomo como mi misión derrotar al diablo y salvar el mundo, me pregunto si la diosa también puede darme un complemento. Después de escuchar lo que dijo Roe, la diosa Eris no pudo evitar darse cuenta de repente. Después de hablar durante mucho tiempo, resultó que Lowei quería un complemento. Sin embargo, la diosa Eris negó con la cabeza. Lo siento, Roe, no puedo ayudarte. También dijiste antes que solo a las personas reencarnadas se les darán trampas y que tú no eres una persona reencarnada. Entonces. La diosa Eris no continuó hablando, pero Lowei entendió lo que quería decir. Esto hizo que Lowei se sintiera un poco reacio. De repente, una idea pasó por su mente y dijo. Si no soy una persona reencarnada, ¿no sería bueno convertirme en una persona reencarnada? De esta manera, también puedo conseguir complementos. La diosa Eris no pudo evitar sentirse fascinada por esta idea. Daka se sorprendió ante la idea. ¿Es esto todavía posible? Pero después de dudar durante mucho tiempo, ella todavía negó con la cabeza. ¿Por qué? Lowei estaba muy desconcertado. Eris explicó. ¿Por qué las reencarnaciones de la Dinastía Celestial tienen prohibido ingresar a estos mundos? ¿Eh? Lowei estaba confundido. De hecho, Lowei había oído hablar de este asunto antes, pero no le importaba en ese momento. Pero ahora no entiende muy bien por qué a las reencarnaciones de la Dinastía Celestial se les prohíbe entrar en estos extraños lugares. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Es esto una discriminación contra las reencarnaciones de la Dinastía Celestial? La diosa Eris no tuvo más remedio que explicar de nuevo. Porque a ustedes, las reencarnaciones de la Dinastía Celestial, les gusta especialmente plantar banderas rojas en todo el mundo. A menudo hacen de estos mundos un desastre. Como resultado, la población disminuyó, lo cual fue aún más cruel que el ejército del rey demonio. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, las personas de arriba prohibieron a las personas reencarnadas de la Dinastía Celestial ingresar a estos otros mundos. Buen chico, Lowei lo llamó buen chico. Se plantaron banderas rojas en todo el mundo. ¿Qué reencarnación lo hizo? De hecho, bloqueó el camino a las personas detrás de él. En este sentido, Lowei sólo pudo decir, bien hecho. Para ser honesto, si no fuera por sus dedos dorados que pueden viajar alrededor del mundo, tal vez algún día Lowei se levantaría y plantaría la bandera roja en todo el mundo. Después de todo, hay muchos nobles estúpidos en este mundo, Lowei. Es muy probable que no puedan evitar matarlo. Aunque la diosa Eris ya ha dicho esto, Roe todavía no está dispuesto a rendirse fácilmente. Después de pensar un poco, Roe preguntó con cautela. ¿Qué pasa si no recuerdo mal? La persona a cargo de la reencarnación ahora debería ser tu mayor aqua. Eris miró a Lowei con sorpresa y dijo. Lowei, siempre estás muy bien informado. Pero la persona actualmente a cargo de la reencarnación es de hecho señor Aqua. Lowei continuó, si no recuerdo mal. Sí, lo hay. Preguntó la diosa Eris sin confianza. Si no recuerdo mal, ella parecía intimidarte mucho, ¿verdad? Eris se rió un par de veces y no respondió. Pero en opinión de Lowei, esto era más bien una acquiescencia. Entonces Lowei se rió, diosa Eris, ¿no quieres darle a Aqua un poco de shock? Eris no pudo evitar quedarse atónita y dijo lentamente. ¿Qué quieres decir? Lowei interrumpió antes de que pudiera terminar sus palabras. Mi idea es muy simple. Envíame al lugar de la reencarnación y déjame enfrentar a Aqua. Solo. No necesitas preocuparte por el resto. La diosa Eris comprendió de inmediato que Roe estaba planeando cavar un hoyo para Aqua Senpai. Si algo sale mal, Aqua Senpai será totalmente responsable. Este asunto no tiene nada que ver con ella, Eris. No hay duda de que esta es una buena oportunidad para vengarse de Aqua Senpai. Pero la pregunta es si esto sería demasiado cauteloso. Aunque Aqua Senpai a menudo la intimidaba, era cierto que, después de todo, ella era mayor que ella. Lowei vio que Eris estaba un poco conmovida y un poco vacilante, por lo que rápidamente dijo. Sé que no puedes soportar tratar a Aqua así, porque Aqua es tu superior. Sin embargo, la consideras una superior respetada, pero ella no te considera un joven orgulloso. Lowei siente que quiere seducir al diablo caído y arrastrar a la diosa Eris al abismo poco a poco. Si no recuerdo mal, Aqua parecía haber dicho cosas malas sobre ti. Parece estar diciéndole a la gente de todas partes que los pechos de Eris son compresas. Ah, cállate rápido. Antes de que Lowei terminara de hablar, la diosa Eris rápidamente le tapó la boca para evitar que continuara. Al mismo tiempo, el rostro de Eris también se rozó y se oscureció. Ella no pensó que Aqua Senpai difundiría este asunto por todas partes, incluso Lowei lo sabía. Entiendo, déjame ayudarte con este asunto. Dijo la diosa Eris enojada. Aunque la diosa Eris es muy gentil, ocasionalmente puede ser obstinada y traviesa. Después de las repetidas solicitudes de Lowei, Lowei fue enviado al lugar de reencarnación. Lowei solo sintió eso frente a él. Tan pronto como tomé la flor, llegué a una habitación completamente blanca. Había un pequeño escritorio y una silla en la habitación, y había una diosa sentada detrás del escritorio. Su belleza era completamente diferente a la de la cantante ídolo que vi en la televisión. Ese tipo de ternura, un tipo de belleza que trasciende a los seres humanos. El cabello largo azul agua claro da a la gente una impresión ligera y suave. Tiene aproximadamente la misma edad que una estudiante de secundaria. No es demasiado gordita ni demasiado baja. Su cuerpo perfecto estaba cubierto con una prenda holgada color lavanda comúnmente conocida como abrigo de plumas. La hermosa niña parpadeó con sus ojos azul agua, que eran tan claros como el color de su cabello, y miró fijamente a Lowei. No hay duda de que esta diosa es una de las heroínas del mundo bello. Aqua, la diosa del agua. Ah, ah, ah. Akuya vio a Lowei que apareció de repente aquí y comenzó a buscar los archivos en la mesa, porque no vio los archivos que pertenecían a Lowei y ni siquiera entendió por qué esta persona apareció de repente aquí. Después de buscar por un tiempo, Akuya todavía no encontró nada. Después de todo, Lowei no ingresó aquí mediante procedimientos formales. Bueno, ¿quién es ese? ¿Cómo te llamas? Yo, yo. La mente de Lowei daba vueltas y rápidamente dijo, Kurosaki Ichigo. No se atrevió a decir que se llamaba Lowei. Después de todo, este nombre revelaría fácilmente su origen. Aqua buscó de nuevo, pero aún no pudo encontrar los documentos relevantes. Lowei preguntó tentativamente. ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está este lugar y quién eres? Al escuchar la pregunta de Lowei, Aqua dijo rápidamente. Soy Aqua, la diosa del agua. Aunque es una lástima, ahora está muerto, señor Kurosaki Ichigo. ¿Y qué, estoy muerto? Lowei pareció sorprendido y comenzó a actuar con Aqua. Sí, desafortunadamente, tu vida se acabó. Aqua dijo con compasión. Antes de revelar su verdadera naturaleza, Aqua era de hecho una diosa. Ella dijo lentamente. Soy la diosa que guía a los jóvenes muertos en neón, señor Kurosaki Ichigo. Ahora tiene dos opciones ante usted. Una es reencarnar como un ser humano y comenzar una nueva vida. Otra opción es quedarme en un lugar paradisíaco y vivir como un anciano. Como si temiera que Lowei tomara la segunda opción, Aqua agregó. El llamado cielo no es tan hermoso como ustedes los humanos imaginan. No hay necesidad de comer después de la muerte. Como ya estás muerto, naturalmente no puedes producir nada. Lo siento si te decepciono, pero no hay nada en el cielo. No hay televisión, ni cómics, ni videojuegos. Solo hay ancestros muertos. Por supuesto, como ya estaba muerto, no podía hacer nada lastivo. Hablando de eso, ni siquiera tenía cuerpo, así que no había nada que pudiera hacer. Después de entrar al cielo, todo lo que puedes hacer es tomar el sol y charlar con tus antepasados para siempre. Lowei de repente puso una cara de decepción. Al ver la cara de decepción de Lowei, Aqua dijo con una sonrisa. Bueno, bueno, no lo haces. No quiero ir a un lugar aburrido como el cielo, ¿verdad? Dicho esto, si dejas de lado todos tus recuerdos y comienzas a vivir de nuevo como un bebé, porque los recuerdos han desaparecido. ¿Y qué? Tengo buenas noticias para ti. Lowei rápidamente preguntó emocionado. ¿Qué buenas noticias? Entonces Aqua le contó a Rowe sobre el hecho de que había un rey demonio en un mundo diferente. Luego, bajo el ataque del ejército del rey demonio, ese mundo entró en crisis. Había magia y monstruos en ese mundo. Las personas que murieron en ese mundo fueron asesinadas por el ejército del rey demonio, por lo que estaban muy asustados y dijeron que no querían morir así otra vez. Así que casi todos los que murieron se negaron a reencarnar en ese mundo. Para ser claros, si esto continúa, no nacerán más bebés en ese mundo y perecerá. Entonces, en ese caso, ¿no sería suficiente enviar allí a los muertos de otros mundos? Así son las cosas. ¿Quién dijo que Lowei ya sabía esto cuando vio la trama, pero aún así no pudo evitar quejarse como Sato Kazuma? ¿Qué tipo de política de inmigración es esta? Aqua continuó. Entonces, ya que tenemos que enviar personas allí, simplemente busque personas que hayan muerto a una edad temprana y todavía estén llenas de apego, déjeles conservar sus cuerpos y recuerdos originales y envíelos allí directamente. Además, no tendría sentido morir inmediatamente si lo envías allí, por lo que también le daremos al difunto el derecho de que puedas traer algo que te guste a ese mundo. Puede ser una habilidad especial poderosa, o puede ser un talento extraordinario. Algunas personas incluso eligen armas a nivel de artefacto, ¿qué te parece? Aunque estás en un mundo diferente, puedes vivir de nuevo. Para las personas de otro mundo, hay una persona más que puede convertirse inmediatamente en una fuerza de combate. ¿Cómo? Esas son buenas noticias, ¿verdad? Lowei de repente puso una expresión emocionada y dijo, Eso es genial, quiero ir a este mundo. Cuando Aqua vio que Lowei era tan educado, inmediatamente tuvo una buena impresión de Lowei. Luego sacó algo que parecía un catálogo. Elige. Puedo otorgarte lo mismo, el único poder que no perderá nadie más. Por ejemplo, podría ser una poderosa habilidad especial. Por ejemplo, puede ser un arma legendaria. Vamos, sea lo que sea. Tienes derecho a llevarte lo único contigo a otro mundo. Lowei miró el catálogo y decía, Fuerza extraña Supermagia Oli Sword Alondete, Demone Sword Murasame, y varios otros nombres. No hay duda de que todas estas son habilidades de nivel sucio. En cuanto al superpoder mágico, en la trama original, Megumin, el gran mago, perdería su poder mágico una vez que liberara la magia explosiva, convirtiéndose en un desperdicio con el poder mágico agotado e incapaz de hacer nada. Pero si Rowei elige la Supermagia, puede liberar 10 u 8 explosiones mágicas con sus propias manos sin quedarse sin magia. Por ejemplo, con un poder extraño, Rowei puede tener un poder extraño más allá del nivel de los monstruos y bestias. Puede aplastar fácilmente monstruos como grifos y tal vez incluso luchar con dragones gigantes. En cuanto a estos artefactos, a Lowei no le importaba. Debido a que los artefactos y las habilidades son diferentes, los artefactos se reciclarán. La habilidad no. Con la muerte del usuario, estas habilidades desaparecerán naturalmente, por lo que los dioses en el cielo no reciclarán las habilidades en absoluto. Por lo tanto, Lowei no elegiría un artefacto en este momento, sin mencionar que tenía un dios forjador como Efesto a su lado. Si realmente quisiera un artefacto, podría pedirle a Efesto que le hiciera uno. Por lo tanto, el artefacto estaba completamente fuera de la consideración de Lowei. Lo que más quiere adquirir en este momento son estas habilidades. Para ser honesto, Lowei quería todas las habilidades anteriores, pero desafortunadamente, solo pudo elegir una. Así que Rowei debe considerarlo seriamente. Sin embargo, en este momento, Aqua siguió charlando. Ahora, vamos, no importa lo que elijas de todos modos. ¿Puedes elegir uno y partir rápidamente? Puedes elegir cualquier cosa, date prisa, elige rápidamente. No me pregunto si Sato Kazuma eligió a Aqua como tramposa en un ataque de ida. Después de todo, Aqua es realmente molesta en cierto sentido. Sin embargo, Lowei aún eligió la habilidad que quería la primera vez, esa era la habilidad de crear objetos de su propia imaginación. Para decirlo sin rodeos, es una fantasía materializada. Por cierto, esta habilidad también ha sido elegida antes por una persona reencarnada. Confiando en esta habilidad, esta persona reencarnada se convirtió en un ama de casa y, finalmente, incluso se convirtió en el diseñador de Nois, una potencia en tecnología mágica antigua. Incluso a instancias de los principales líderes del país, se diseñaron monstruos como el Fortress Destroyer. Finalmente, el país fue destruido por el móvil de Fortress Destroyer. Pero hasta ahora, este destructor de fortalezas móvil sigue arrasando el hermoso mundo, destruyendo innumerables ciudades y fortalezas. Sin embargo, después de la destrucción de Nois, un antiguo país con tecnología mágica, esta persona reencarnada finalmente falleció sola dentro del destructor porque no podía salir de la fortaleza, pero se convirtió en un Buda sin ninguna nostalgia. En cierto sentido, esta es la máxima ironía. Después de que Luowei eligió su habilidad, Aqua tomó la iniciativa y le regaló esta habilidad a Luowei. Inmediatamente después, un círculo mágico que brillaba con una luz azul apareció a los pies de Roe. Aqua parecía una diosa y dijo, Señor Kurosaki Ichigo, está a punto de ir a otro mundo y convertirse en uno de los héroes de reserva para derrotar al rey demonio. En el momento en que derrote al rey demonio, podrá recibir regalos. De los dioses. Luowei dijo, en realidad, no esperaba este regalo, porque Luowei sabía muy bien que era solo un tramposo. No puedo recibir este regalo en absoluto y no lo recibiré. Le dejaré este regalo a Sato Kazuma. Hombre valiente. Espero que puedas destacar entre los muchos héroes reservados y convertirte en el que derrote al rey demonio. Bueno, partimos. El segundo siguiente, Luowei desapareció de este lugar de reencarnación. Solo sintió que tenía los ojos borrosos y regresó con Axel. Entonces, Luowei volvió a encontrar a Eris y Hefesto. Y las tres diosas Estia. En ese momento, las dos diosas Hefesto y Estia ya habían aprendido de boca de Eris lo que Luowei acababa de hacer. Después de ver a Luowei regresar, las dos diosas. La diosa inmediatamente se adelantó. Estia no pudo evitar preguntar. ¿Cómo es? ¿Tienes el complemento que deseas? Rob ya sintió con una sonrisa. La diosa Eris preguntó con curiosidad. ¿Qué complemento obtuviste? Luowei dijo sin rodeos. La capacidad de crear objetos de tu propia imaginación es, para decirlo sin rodeos, la realización de la fantasía. Eris exclamó y dijo. Así que es esta habilidad. Aunque tiene muchas limitaciones, sigue siendo una habilidad excelente. Luowei asintió. Después de obtener la encarnación de la fantasía, conoció las limitaciones de esta habilidad. En primer lugar, esta capacidad no puede crear vida. Ni un cachorro ni una hormiga pueden hacerlo. Antes, Luowei decía que el clan demonio rojo fue creado por la persona reencarnada que obtuvo el mismo complemento que él. Pero ahora Luowei entiende que en realidad no entendió bien. Esta materialización de fantasía no puede crear vida, por lo que el clan demonio rojo no lo hace. No fue creado por la otra parte. Los demonios rojos se transformaron. Originalmente eran humanos, pero se transformaron en demonios rojos. En segundo lugar, esta habilidad no puede crear poder mágico. Además del poder mágico, la luz sagrada, la energía, etc. La energía no se puede crear de la nada. Sin embargo, puede crear pociones mágicas. Además, esta habilidad no puede crear gigantes como cuerpos celestes y planetas. Sin embargo, puede crear objetos como piedras y casas. Además, esta habilidad no puede crear artefactos. Sin embargo, puede crear armas como armaduras y armas. Aunque tiene las limitaciones anteriores, esta habilidad sin duda sigue siendo una muy buena habilidad. Después de escuchar la explicación de Rowei, Estia no pudo evitar quejarse con la diosa Eris. Oye, 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 está realmente bien entregar de repente esta asquerosa habilidad. En el mundo de la tierra y la tierra, los dioses ciertamente tienen varias habilidades, pero la capacidad de manifestar fantasía es una habilidad muy aterradora incluso a los ojos de los dioses. Sol o algunos dioses que tienen el poder de crear pueden usarlo. Pero ahora los dioses del hermoso mundo le han otorgado esta habilidad a un humano sin dudarlo. Es demasiado generoso. Incluso, Efesto se sorprende un poco si los niños de su familia pueden obtener este tipo de habilidad. Si tienes la habilidad, no tienes que ir a la mazmorra a recolectar materiales. Entonces, ante las quejas de Estia, Eris sonrió y dijo. Aunque esta habilidad es muy fuerte, no destruirá el mundo, así que no hay problema. Efesto y Estia se miraron, profundamente conscientes del poder y el terror del sistema divino detrás de Eris. Por otro lado, después de que Rowei le agradeciera a Eris, se dio vuelta y se fue. Ahora no podía esperar para probar las habilidades que había adquirido. Entonces Lugowey fue deliberadamente a las tierras salvajes de Axel en busca de sapos gigantes. Debido a que había derrotado a los sapos gigantes varias veces antes, Lugowey sabía dónde se encontraban los sapos gigantes. Al salir de la ciudad de Axel, Lugowey usó su habilidad para manifestar una motocicleta. Para ser honesto, Lugowey no sabía mucho sobre motocicletas. Aparte de la apariencia, se puede decir que la estructura interna tampoco la entiendo un poco. Pero aún así, cuando Lugowey comenzó la materialización de la fantasía, la motocicleta todavía aparecía frente a Lugowey. Lugowey montó en la motocicleta e intentó arrancarla. Con un sonido agitado, la motocicleta arrancó suavemente. Parecía que incluso si decía que no estaba familiarizado con algo, aún podía crearlo confiando en la fantasía. Lugowey tuvo que admitir que esto era realmente asqueroso. No es de extrañar que el último tuviera este tipo de cosas. La persona reencarnada con la habilidad se ha convertido en el diseñador de un poderoso país demoníaco e incluso transformó con éxito la tribu de los demonios rojos. Esta habilidad es realmente asombrosa. Con el sonido de Chug Chug, Lugowey llegó hasta la llanura exterior y encontró. Vio el sapo gigante que apareció en las llanuras. Tan pronto como levantó la mano, un Desert Eagle apareció de la nada en la mano de Rowe. Bang bang bang. Con un disparo nítido, el sapo gigante cayó. En el pasado, si Lugowey quisiera lidiar con el sapo gigante, tendría que correr y matar al oponente con una espada tras otra. Pero ahora solo necesita apuntar con el arma al sapo gigante y apretar el gatillo. Puede matar fácilmente al oponente. Incluso si se trata de monstruos, no pueden detener el poder del Desert Eagle. Por supuesto, esto probablemente se deba a que el sapo gigante no es un monstruo poderoso. Si fuera un grifo o un monstruo como un oso crítico, probablemente sería capaz de resistirlo. Las balas están atacando. La defensa de estos monstruos de alto nivel es realmente fuerte y los ataques ordinarios no pueden atravesar la defensa. Sosteniendo el Desert Eagle, Lugowey montó una motocicleta para matar a todos en la llanura, pero mató a varios de ellos en un tiempo. 10 sapos gigantes. Esta eficiencia es simplemente invencible. En comparación con las armas blancas, las estructuras como las armas de fuego son simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad. Pero al mismo tiempo, Lugowey también descubrió las deficiencias ocultas de la capacidad de materializar la fantasía. Eso es, consumo de poder mental. Aunque puedes crear cosas con tu propia imaginación, este tipo de creación no consume poder mágico, sino poder mental. Si creas cosas con demasiada frecuencia, fácilmente puedes causar ciertos daños al cerebro. La carga. Lugowey recuerda que la persona reencarnada que obtuvo el mismo complemento que él era un hombre joven con cabello grueso al principio, pero luego se convirtió en un hombre calvo. Probablemente se debió al consumo de poder mental, lo que provocó una nutrición cerebral insuficiente. Esto conduce a la calvicie. Por supuesto, también puede deberse simplemente a la vejez. Pero pase lo que pase, Lugowey no debe quedarse calvo. Con la capacidad de hacer trampa manifestando fantasía, el viaje de Lugowey de luchar contra monstruos y mejorarse ha vuelto mucho más agradable. Cuando atacaron al lobo blanco por segunda vez, Lugowey materializó directamente una ametralladora. Corrió hacia adelante con una ametralladora. En el último enfrentamiento entre Lugowey y el lobo blanco, si Efesto no hubiera estado allí para protegerlo, Lugowey casi habría sido cortado en pedazos por el lobo blanco. Pero esta vez la ofensiva y la defensa se invirtieron. La ametralladora de Lugowey duan apuntó al lobo blanco y disparó una ráfaga, haciendo un sonido de clic constante. De la boca del arma salían chispas. Las balas disparadas penetraron directamente el cuerpo del lobo blanco. El lobo blanco lo esquivó muy rápidamente. Comenzó a esquivar cuando escuchó el sonido, pero la velocidad de la bala fue aún más rápida. A menudo, antes de que estos lobos blancos tengan tiempo de esquivarlos, las balas ya han alcanzado sus cuerpos y les han quitado la vida. Sin embargo, en sólo 10 segundos, todos los lobos blancos murieron en manos de Lugowey. Cuando los lobos blancos restantes vieron esta escena, se asustaron tanto que aullaron y huyeron en todas direcciones. No hay duda de que se trata de una victoria para Rowe. Es también una victoria de la maquinaria moderna. Cuando Wizz vio esto, abrió la boca sorprendida. No esperaba que las armas creadas por Rowe fueran tan poderosas. Incluso un grupo de aventureros maduros tuvo que evitar sus bordes afilados. Sin embargo, este grupo de poderosos lobos blancos no pudo sobrevivir ni un minuto en manos de Lugowey. Esta arma es realmente terrible. Incluso Darkness se sorprendió. La única persona presente que pudo mantener la calma fue Nakiri Erina. Como persona moderna, Nakiri Erina era demasiado consciente del poder de las armas de fuego. Aunque el estilo de uso de armas de fuego en el mundo de las espadas y la magia es obviamente incorrecto, es innegable que la eficiencia de las armas de fuego es demasiado alta, lo que fácilmente pone fin a una batalla que debería haber sido ardua. Después de la batalla, Rowe resaltó la carta de aventura y echó un vistazo. De hecho, la barra de experiencia en la parte inferior de esta tarjeta de aventurero ha crecido hasta cierto punto. Esto significa que incluso cuando usa armas de fuego en el mundo de las espadas y la magia, Rowe aún puede mejorar. Sin embargo, en la siguiente batalla, Darkness no estaba dispuesta a permitir que Rowe volviera a usar esta arma. No es porque esta arma sea demasiado poderosa, sino porque este tipo de batalla le hace no sentir participación. Este tipo de batalla no es lo que ella quiere en absoluto. Lo que ella quiere es el tipo de batalla ardua e igualada, y luego convierte la derrota en victoria después de sufrir todo el abuso. En este sentido, Lugowey ni siquiera se molestó en quejarse. Sin embargo, como compañero, Rowe aún cumplió con la solicitud de Darkness. En la batalla posterior contra el Oso Crítico, Rowe no tomó ninguna medida. En lugar de eso, deja que Darkness enfrente Sol o al Oso Crítico. Después de que los dos bandos se involucraron en una batalla única e igualada, Lugowey disparó y mató al Oso Crítico. En esta batalla, se podría decir que ambos bandos están igualados. Debido a que Darkness no podía golpear al enemigo en absoluto, ella fue básicamente la que fue derrotada en esta batalla. La razón por la cual esta batalla fue igualada fue porque el cuerpo de Darkness era demasiado fuerte. Incluso el Oso Crítico no pudo lidiar con Darkness, por lo que esta batalla fue muy tensa. Darkness fue derribada una y otra vez, y luego se levantó una y otra vez. Lo que hizo que Rowe fuera aún más incómoda de ver fue que cada vez que Darkness se levantaba, jadeaba, su rostro se sonrojaba de emoción y se veía tan anormal y pervertida. Nakiri y Erina y todos quedaron estupefactos. Incluso el bien informado Wiz tuvo que admitir que realmente subestimaba a Darkness. Incluso entre los pervertidos, pervertidos como este son muy raros. Al menos cuando no se transformó en un lich y todavía era una aventurera, nunca había visto a un aventurero tan pervertido. Pero, Darkness abrió los ojos en cierto sentido. La batalla entre Darkness y Cridbear duró casi una hora, lo que significaba que Darkness había sido derrotado durante al menos media hora. Durante la batalla, tanto los escudos como las armaduras fueron derribados. Pero lo que Cridbear no entendía era por qué Darkness aún podía levantarse una y otra vez. Entonces, al final de la batalla, el Oso Crítico ya no quería seguir luchando. Por el contrario, Darkness siguió molestando a Cridbear, lo que provocó que Cridbear tuviera que atacar a Darkness una y otra vez. Una hora más tarde, Darkness finalmente colapsó de satisfacción. Y el Oso Crítico también cayó. No herido, pero sí cansado. Cualquiera que haya estado luchando contra un enemigo que no puede ser derrotado durante casi una hora quedará exhausto. Entonces, después de que el Oso Crítico de Luhui cayera, lo mató de un solo disparo. Pero, débilmente, pareció ver una expresión feliz en el rostro de Cridbear. Probablemente esto fue una ilusión. ¿Estás feliz esta vez? Luhui recogió a Darkness marcada y preguntó en broma. Darkness no habló, pero su rostro se puso rojo. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente susurró. Gracias. De nada, todos somos compañeros. Después de que terminó la cruzada, Luhui envió a Darkness a los baños públicos. Después de tomar un baño limpio y caliente, Darkness resucitó con plena salud. Tiene un cuerpo duro y una defensa alta, lo que significa que puede hacer lo que quiera. Entonces, Wei. Ahora puedo volver y seguir dirigiendo mi propia tienda con tranquilidad. Con la capacidad de materializar ilusiones, Wizz ya no necesitará protegerme cuando luche contra monstruos en el futuro. Rowe puede usar completamente armas modernas para derrotar a los monstruos en Axel. Puedes matar a todos en esta área para principiantes. Incluso si accidentalmente te encuentras con un enemigo con el que no puedes lidiar, puedes usar tus propias habilidades para crear una puerta y escapar a través de tus dedos dorados. En otras palabras, de ahora en adelante, Rowe estará solo. Por eso Wizz se siente tan aliviado de regresar. Después de que Wizz se fue, Rowe, Erina, Nakiri y Darkness fueron primero al gremio de aventureros para enviar la tarea y recibieron las recompensas correspondientes. Nakiri y Erina sugirió que usaría las recompensas para comprar algunos ingredientes de otro mundo. Naturalmente, Rowe no se opuso, y Darkness incluso le dio unas palmaditas en el pecho y dijo, Este asunto, solo abrázame. Luego llevó a Erina, Nakiri al mercado de Axel para comprar ingredientes. Lowe originalmente planeó seguirlo, pero en este momento, de repente pensó en algo y se negó. Después de que las dos personas se fueron, Lowe también abandonó el gremio de aventureros. Después de caminar por las calles de Axel, dejó la carretera principal y giró hacia un callejón. Una pequeña tienda misteriosa apareció en Lowe. Frente a Lowe. Esta tienda es el propósito de Lowe. Aunque Axel es una ciudad de aventuras para principiantes, tiene muchos secretos. Hay un secreto que todos los aventureros guardan juntos. Es decir, Axel tiene una tienda dirigida en secreto por demonios de los sueños, que se especializa en hacer que las personas tengan dulces sueños. Lowe sabía muy bien qué especie era el demonio de los sueños. Este tipo de demonio se especializa en absorber los deseos impulsivos de los seres humanos, es decir, la esencia de los hombres, y la utiliza para sobrevivir. De este modo, los seres humanos varones son, por supuesto, indispensables y necesarios para ellas. Como resultado, los aventureros masculinos de Axel y los monstruos de los sueños que viven en esta ciudad establecieron una relación de beneficio mutuo. Los aventureros masculinos básicamente viven en establos cuando no tienen dinero. Como resultado habrá muchas cosas que no podrán desahogarse. Por supuesto, era imposible tocar a la aventurera que dormía cerca. Si realmente hiciera eso, otras aventureras lo descubrirían inmediatamente y lo golpearían. O tal vez la persona que quieres tocar en realidad sostiene una daga en secreto, lo que eventualmente conduce a alguna tragedia. Por lo tanto, es necesario confiar en los monstruos del sueño en este momento. Harán que los aventureros sueñen con sueños eróticos y excitantes mientras los aventureros duermen. Los aventureros pueden sentirse renovados y también pueden ganarse la vida. Además, los monstruos de los sueños aquí son muy comedidos y no nos convertirán en seres humanos ni nos impedirán emprender aventuras. Nunca he oído hablar de un caso en el que un aventurero estuviera en peligro porque le absorbieron demasiada energía. La razón por la que Roe se separó de Darkness y Rinanakiri fue porque quería visitar esta tienda. De hecho, esta idea no apareció y de repente, Lu Wei se ha estado actualizando muy rápidamente en los últimos días y, con cada actualización, las funciones físicas de Lu Wei progresarán mucho. En otras palabras, Lu Wei es ahora un verdadero superhumano. La mejora de las funciones físicas también significa que la energía de Lu Wei se está fortaleciendo. Cuando se va a la cama estos días, Lu Wei a menudo tiene que desahogarse antes de quedarse dormido. Por eso, se le ocurrió la idea de visitar esta tienda. Pero debido a varias cosas que sucedieron antes, Lu Wei no fue. Después de finalmente aprovechar esta oportunidad hoy, Lu Wei naturalmente quería visitar esta legendaria tienda de sueños. En la superficie, esta tienda de ensueño parece un restaurante muy común, pero... ¡Bienvenido! Pero cuando Lu Wei entró en esta tienda, fue recibido por una hermana mayor que es el sueño de muchos hombres y se puede decir ser la figura ideal para la mujer. Saludado por la bella dama con una figura tan atractiva, Lu Wei entró a la tienda y descubrió que todos eran clientes masculinos. Por esto, Lu Wei no se sorprendió en absoluto. Había varias señoras mayores con figuras igualmente atractivas caminando por la tienda. Para ser honesto, solo esto hizo que Lu Wei sintiera un impulso incontrolable en su pecho. Obviamente es un restaurante, pero no hay comida ni bebida en las mesas de los invitados. Todos los invitados estaban sentados en sus respectivas mesas, mirando un papel que parecía un cuestionario, absortos en no saber lo que escribían. Una hermosa chica de ensueño llevó a Lu Wei a un asiento vacío y se sentó. Sostuvo un menú y dijo con una sonrisa. ¿Es esta tu primera vez en nuestra tienda? Lu Wei asintió. La hermana mayor sonrió aún más. Entonces, ¿saben qué tipo de tienda es esta y quiénes somos? Lu Wei volvió a asentir en silencio. La hermana mayor parecía estar satisfecha con esto. Puso el menú sobre la mesa y dijo. Por favor, ordene lo que quiera. Por supuesto, no importa si no pide nada, luego, complete los elementos necesarios en este formulario de encuesta de opinión y entréguelo. Déjalo en el mostrador cuando hagas el check-out. Lu Wei respondió el cuestionario de opinión. Este cuestionario es muy detallado. No solo permite a los aventureros establecer a sus personas favoritas, sino que también les permite personalizar sus sueños. Por ejemplo, pueden ser un rey o un héroe en el sueño. Por supuesto, también hay algunos invitados que quieren convertirse en adolescentes inmaduros y ser empujados por aventureras duras, etc. Todo esto se explica en la trama original. Lu Wei no es ajeno a esto. También vale la pena mencionar que la configuración la parte objetivo se puede especificar con mucho detalle, incluidos, entre otros, la personalidad, el eslogan, la apariencia, el gusto por usted, cualquier rasgo y cualquier persona. Incluso si la persona que desea especificar no es una persona real. En otras palabras, mientras sea en un sueño, ni siquiera la esposa de la segunda dimensión tiene ningún problema. En cuanto así infringirá el derecho del retrato, de todos modos, es en un sueño, así que no hay problema. Después de que Lu Wei llenó silenciosamente su ilusión, me la entregó. Conocí a la hermana Dream Demon y, bajo el liderazgo de la hermana Dream Demon, me acerqué al mostrador para pagar. El huésped eligió un viaje de 3 horas y el coste fue de 5000 eris. No hay duda de que se trata de un precio bastante económico. No importa qué tipo de aventurero seas, puedes permitírtelo. Siempre que derribes un sapo gigante, podrás venir a esta tienda para personalizar un sueño. Para ser franco, este precio es comparable al de los de Neon. Comparado con los precios de mercado de las tiendas especializadas, se puede decir que es un precio de ruptura. Si estos monstruos de los sueños van a Neon, pueden llevar por completo la calle personalizada de Neon a la quiebra. La razón por la que el precio de la tienda del diablo de los sueños es tan barato es porque para los demonios de los sueños, el dinero no es importante en absoluto. El dinero es suficiente siempre que les permita vivir como humanos en esta ciudad. Además, solo necesitan absorber un poquito de esencia de los invitados. Lu Wei quedó completamente impresionado por su política comercial llena de devoción y amor. Si la experiencia de esta noche fue inesperada, Lu Wei sintió que probablemente se convertiría en un cliente habitual de esta tienda. Después de todo, él también era un hombre. Antes de irse, el demonio del sueño la hermana mayor finalmente le recordó a Lu Wei. Por favor, deje la dirección donde pasará la noche esta noche y su hora prevista para acostarse. En ese momento, el íncubo de nuestro restaurante se acercará a los invitados que están durmiendo y ahora los invitados sueñan con el sueño designado. Si es posible, trate de no beber. Si nos emborrachamos tanto que nos quedamos dormidos por completo, ni siquiera nosotros podremos hacer soñar a nuestros invitados. Rowe, naturalmente, decidió obedecer ese consejo y dejó su dirección esta noche. No planeaba regresar esta noche. Simplemente se quedó en un hotel en Axel por una noche para experimentar la pesadilla. Servicio. Por la noche, después de que Lu Wei despidiera a Nakiri y Erina, corrió al hotel donde se esperaba. Después de un baño apresurado, se tumbó en la cama y se quedó dormido. Pero la brillante luz de la luna pasó a través de la ventana. Cuando cayó sobre el rostro de Lu Wei, una sonrisa alegre apareció en su rostro inconscientemente. No había duda de que tuvo un sueño maravilloso. A la mañana siguiente, Lu Wei se despertó muy temprano. Me desperté alrededor de las seis. En ese momento, Axel aún no se había despertado del todo. El cielo se estaba volviendo cada vez más brillante. Solo había dos o tres peatones en la calle y la mayoría de los residentes dormían. Pero Lu Wei no podía dormir, pensando en el sueño de anoche. No hay duda de que fue un sueño maravilloso. En términos generales, después de que las personas normales se despiertan de un sueño, pronto olvidarán todo lo relacionado con el sueño. Pero esta vez fue completamente diferente. En lugar de olvidar el contenido del sueño, Lu Wei lo recordó vívidamente y pudo recordar incluso algunos detalles con claridad. Y la razón por la que puede recordarlos es también gracias al demonio de los sueños. También vale la pena mencionar que el demonio del sueño se fue antes de que Lu Wei despertara, pero el sueño que dejó aún hizo que Lu Wei lo recordara sin cesar. Porque fue realmente un sueño maravilloso. Lu Wei sintió que tal vez no podría vivir sin el real demon, y tal vez debería intentarlo de nuevo esta noche. Después de acostarse en la cama y recordar el sueño de ayer, Lu Wei se levantó de la cama, abrió la puerta y regresó a su casa. Después de lavarse, volvió al hermoso mundo. Aunque el demonio del sueño absorbió algo de energía en su sueño de anoche, Lu Wei no se sintió cansado, sino renovado. Como dijeron, el triandemon de Axel solo absorbe una pequeña cantidad de esencia masculina y no afectará la aventura ni la vida diaria del aventurero, por lo que puede usarse con confianza. Genial. Después de salir del hotel, ya eran las 7 de la mañana. Lu Wei fue por primera vez al mundo espiritual Shokugeki, llamado Erina Nakiri, y luego llegó al gremio de aventureros. La oscuridad apareció aquí temprano. Después de que los tres se conocieron, Nakiri y Erina sacó el desayuno preparado y lo compartió con todos. Después de desayunar en el gremio de aventureros, todos fueron a la barra de tareas y verificaron qué tareas podían recibir. Después de algunas discusiones, finalmente se decidió aceptar la tarea de explorar la mazmorra. Sí, en realidad hay mazmorras en el maravilloso mundo, pero la mazmorra aquí no es tan exagerada como la mazmorra en el lugar equivocado, es simplemente una mazmorra ordinaria. Si Lu Wei recuerda correctamente, esta mazmorra parece haber sido construida por un lich. Después de recibir la misión, Lu Wei y su grupo partieron. Después de dejar a Axel, Rowe utilizó su fantasía para materializarse y creó una motocicleta. Él, Erina Nakiri y Darkness partieron en una motocicleta. Rowe se sentó en el medio, Nakiri y Erina se sentó frente a él y Darkness se sentó detrás de él, abrazando su cintura con fuerza. Ah, este sentimiento. Al frente está la ardiente y bien desarrollada JK, y detrás está la dama aristocrática con el mismo cuerpo atractivo. Y estaba rodeado por dos personas, sus suaves cuerpos presionándolo. Si Lu Wei recordaba correctamente, parecía haber tenido ese sueño anoche. Es solo que las dos personas en ese momento no parecían llevar ropa ejem, no puedo pensar más en eso, me parece un poco descortés pensar más en eso. Lu Wei rápidamente recuperó el sentido, encendió su motocicleta y se alejó a toda velocidad. El viaje que originalmente duraba medio día se redujo a una hora. Una hora más tarde, Lu Wei y su grupo llegaron al pie de cierta montaña y siguieron el sendero de animales sin pavimentar. No sé cuánto tiempo caminé por este camino con ramas bloqueando el camino. En este momento, lo que apareció de repente frente a Lu Wei y los otros tres fue una cabaña bastante robusta. Hay un cartel colgado al azar en el frente de la cabaña con las palabras refugio escritas en él. En la pared de la montaña cerca de la cabaña, hay una abertura oscura que no se puede ver en el interior. Esta es la entrada al calabozo. La entrada a esta mazmorra parece una cueva natural, pero si miras hacia adentro, puedes ver una escalera bien construida que conduce hasta el interior. El nombre de esta mazmorra se llama Kilstungheon. Hace mucho tiempo, hubo un hombre llamado un genio poco común, un archimago llamado Kiel, que se enamoró de una hija noble. Un hombre que originalmente estaba absorto en el campo de la magia y no tenía ningún interés en el amor entre hombres y mujeres vio a la señorita Kianjin, quien accidentalmente llegó a la ciudad a dar un paseo. Se enamoró de ella después de sólo una mirada. Pero, por supuesto, es poco probable que esta historia de amor llegue a buen puerto. Las diferencias de estatus son una distancia enorme en este mundo. El hombre lo sabía muy bien, por lo que se sumergió en la práctica e investigación de la magia, como si quisiera olvidar los sentimientos que habían surgido en su corazón. El tiempo vuela y, una vez, el hombre se hizo conocido como el mejor mago del país. El hombre no duda en utilizar la magia que conoce y aporta mucho al país. La gente elogió al hombre. Entonces el rey invitó al hombre a la ciudad y celebró un banquete en su honor. Dijo el rey a tal hombre. Quiero recompensarte por tu servicio. Puedo hacer realidad un deseo para ti, cualquier cosa servirá. El hombre lo dijo. Sólo hay un deseo en este mundo que no puedo realizar pase lo que pase. En ese momento, nadie sabía qué deseo había pedido el gran mago llamado Kil. Según la historia que siguió, el archimago secuestró a la noble hija, construyó esta mazmorra y se encerró a él y a la noble hija dentro. El lich que Lwabwe mencionó antes es el gran mago llamado Kil. En cuanto a lo que dijo Kiel en ese entonces, Rowe lo sabía muy bien. Después de todo, él también había visto la trama. Lo que Kil dijo al principio fue, que las personas que amo y que han sido abusadas sean felices. Y después de haber sido maltratado, la persona que amaba Heir era, naturalmente, la hija noble. Para complacer al rey, los padres del noble Qianjin la enviaron como concubina, pero el rey no la favorecía y no se llevaba bien con el palacio principal y otras concubinas. Entonces, cuando Kil supo que estaban abusando de la niña, dijo, dámelo si no lo quieres y la secuestró. En los días siguientes, Kiel le propuso matrimonio a la joven que había secuestrado y ella aceptó sin decirle una palabra. Luego, mientras Heir iniciaba una fuga amorosa con la dama mayor, luchaba contra el ejército real. Finalmente se construyó aquí una mazmorra. Ha pasado el tiempo y hoy la noble hija ha muerto, pero Kil sigue vivo tras ser transformado en un lich. Sin embargo, nunca se habían visto los restos de la noble hija del guardián que había estado escondiendo en el calabozo. Lu Wei estimó que probablemente no vería a este lich esta vez. Porque este lich ha estado esperando en silencio a que aparezca el sumo sacerdote que pueda purificarlo, y en esta etapa, la única persona que puede purificar al lich es Aqua. Es una pena que Aqua todavía esté en el cielo y no haya bajado, por lo que Lich Kill no saldrá a encontrarse con la gente. Vamos, entremos. De pie en la entrada de la mazmorra, Lu Wei llevó a Nakiri, Erina y Darkness a la mazmorra. En ese momento, los tres tenían una antorcha en sus manos y la luz liberada dispersó el subsuelo. La ciudad estaba oscura. Los tres bajaron las escaleras de la entrada del calabozo durante quién sabe cuánto tiempo. Habían estado caminando en el ambiente oscuro durante mucho tiempo, pero todavía no podían salir del pasaje de la mazmorra. Esta mazmorra era más grande de lo esperado. El uno debería ser más profundo. Después de un tiempo, Lu Wei vio un cadáver podrido, que debería ser el cadáver de un aventurero. Lu Wei pasó tranquilamente por encima del cadáver y continuó avanzando con las dos mujeres. No pasó mucho tiempo, Lu Wei y su grupo finalmente encontraron un monstruo. Este es un demonio de nivel inferior llamado monstruo. La concentración de magia en la mazmorra es mayor que en el suelo, por lo que ocasionalmente aparecen demonios débiles. Lu Wei sacó la espada de su cintura y fácilmente. Estos monstruos fueron derrotados. La barra de experiencia de la carta de aventurero aumentó un poco, pero no mucho. Afortunadamente, hay muchos monstruos en la mazmorra. Además de los monstruos, también hay muertos vivientes deambulando por la mazmorra. Los llamados no muertos ciertamente no son personas que no morirán, sino un grupo de personas que se niegan a irse después de la muerte. No tienen forma de dejar sus cadáveres en vida. Entonces sus cadáveres se moverán y se convertirán en no muertos. Para decirlo sin rodeos, son momias. Si quieres derrotar a los muertos, hay dos métodos. La primera es la purificación. Por ejemplo, Wizz es muy bueno purificando a los no muertos. A menudo va a los cementerios alrededor de Axel para purificar a los fantasmas solitarios que no están dispuestos a abandonar las tumbas. El segundo método consiste en destruir los cadáveres habitados por los no muertos y obligarlos a ascender al cielo. Lu Wei no conoce el primer método, por lo que solo puede aprender el segundo método, destrozar por la fuerza el cadáver del no muerto y luego dejar que el no muerto ascienda al cielo. Asciende al cielo y deja este mundo. Aunque la experiencia adquirida al hacer esto no es mucha, todavía está ahí. Con la ayuda de ametralladoras, estos muertos vivientes a menudo son empujados hacia lanzaderas por balas abrumadoras antes de acercarse a Rowe y no pueden volver a levantarse. Por eso Lu Wei se atrevió a aventurarse en el calabozo. De esta manera, Lu Wei guió a Nakiri, Erina y Darkness hacia adelante mientras limpiaba a los monstruos. Luego, todos llegaron a una habitación. Había algo en un rincón de la habitación. Un cofre del tesoro. Cuando Darkness vio esta escena, no pudo evitar decir. ¿Ah? ¿Por qué hay un cofre del tesoro aquí? Estaba muy desconcertada, porque esta mazmorra ya había sido explorada por innumerables personas mayores. Si realmente existiera un cofre del tesoro, no se habría conservado hasta ahora. Lu Wei lo pensó y tiró el que acababa de hacer. La piedra todavía estaba al lado del cofre del tesoro. En el momento en que golpeó el suelo, las paredes y pisos circundantes se movieron repentinamente, cubriendo la botella vacía y la caja del tesoro. Hasta ahora, Lu Wei y otros pensaban que era normal. El suelo y las paredes se retorcían como criaturas vivientes, como si estuvieran masticando la botella vacía que estaba envuelta en su interior. ¿Qué es eso? ¡Qué asqueroso! Nakiri y Erina se asustó y dio un paso atrás. Ella estaba disgustada. Darkness explicó. Este es un imitador, un monstruo que hace honor a su nombre. Aunque no puede moverse, puede transformar parte de su cuerpo en un cofre del tesoro o dinero, y aprovecharse de las criaturas que se acercan a él. A veces incluso imita una parte de su cuerpo como ser humano para aprovecharse de los monstruos que atacan a los aventureros. Nakiri y Erina no pudo evitar chasquear la lengua. Realmente hay todo tipo de monstruos en el mundo de fantasía. Lu Wei casualmente soportó una granada y mató al monstruo imitador antes de continuar explorando la mazmorra. Era como si lo hubiera pensado antes. Las tres personas casi empujaron la mazmorra a un lado, y el Lich Kill escondido en lo profundo de la mazmorra no apareció. Al menos, ese tipo todavía está duermiendo, esperando lentamente a que se descomponga. Quiero este tipo tomó la iniciativa de aparecer, por lo que probablemente solo podía esperar a que llegara Aqua. Lu Wei pensó eso. Después de abandonar la mazmorra, debido a que mataron a una gran cantidad de muertos vivientes, Lu Wei, Nakiri y Erina fueron mejorados y da, aunque Kenis no ha mejorado, ha adquirido mucha experiencia. Ella está un paso más cerca de la próxima actualización. Después de que los tres regresaron a Axel en motocicletas, era casi mediodía. Ru Wei sugirió ir a cenar al gremio de aventureros, pero Nakiri y Erina dijo que ella era chef y que sería demasiado vergonzoso para un chef comer fuera. Decidió invitar a Ru Wei y Darkness a cenar a la Academia Totsuki. Naturalmente, Ru Wei no tuvo ninguna objeción a esta invitación, así que ¿por qué no decir que también quería visitar la Academia Totsuki? Darkness dijo rápidamente. No tengo ninguna objeción. Así que el asunto quedó resuelto. Después de que algunas personas se disfrazaron, llegaron por primera vez a la casa de Nakiri y Erina. Nakiri y Erina encontró un traje adecuado para Darkness y le pidió que se lo pusiera. Después de todo, la apariencia de Darkness con armadura era realmente demasiado llamativa. Sin mencionar que después de quitarse la armadura y ponerse la ropa de Nakiri y Erina, Darkness parecía mucho más suave. En otras palabras, Darkness con armadura es como una fría belleza de Iceberg. Entonces Darkness con ropa normal es como una dama noble bien educada. Pero, de nuevo, Darkness si era originalmente una dama noble. Era natural tener ese temperamento. Después de cambiarse de ropa, todos se prepararon y finalmente llegaron a la Academia Totsuki. Puede que Darkness no esté familiarizada con la Academia Totsuki, pero Rowena no lo es en absoluto. No es. Que no haya visto la trama de Shokugenosul. ¿Cómo podría no estar familiarizado con la Academia Totsuki? Sin embargo, no ser desconocido no significa estar familiarizado. Hay un dicho que es bueno, lo que está en el papel eventualmente hará que Huequian supiera que tenía que hacer esto. En el pasado, Lu Wei había observado esta universidad a través de cómics y animaciones, y nunca había profundizado en esta universidad. Esto fue como cuando fue a la ciudad laberinto horario. Él lo sabía, pero cuando realmente estuve aquí, sentí que Yuan Yueko Yehe era realmente grande. También vale la pena mencionar que cuando Lu Wei y su grupo caminaban por esta universidad, rápidamente atrajeron la atención de la mayoría de las personas. Después de todo, Nakiri Erina no solo es la nieta del presidente de la Academia, Nakiri Senzaemon, sino también la dueña de la lengua de Dios. También es una de las Totsuki teneroes más jóvenes. La superposición de estas identidades hace que Nakiri Erina llame mucho la atención en esta Academia. Cada movimiento que haga atraerá la atención de innumerables personas. Ahora Erina-Nakiri invita a otros a visitar la Academia Totsuki, lo que naturalmente despertará el interés de todos. Entonces, no importa a dónde vaya el grupo de talentos de Lu Wei, atraerá a mucha gente para verlo. Al mismo tiempo, todos discutían frenéticamente las identidades de Ru Wei y Darkness. Después de todo, el temperamento de las dos personas no es normal a primera vista. Después de un período de vida como aventurero, el temperamento de Lu Wei ya ha sufrido cambios trascendentales. Si antes exudaba el aura de un trabajador migrante, ahora exuda un aura vigorosa. Después de todo, tiene que enfrentarse a monstruos todos los días, por lo que no sorprende que sea duro. En cuanto a Darkness, atrajo aún más atención. Con solo estar allí, el aura de una dama noble corrió hacia mí. Cualquiera puede darse cuenta de que Darkness es definitivamente una dama mayor de una familia bien nacida con antecedentes familiares ricos. Incluso Nakiri Erina, que estaba junto a él, estaba abrumada por el aura de Darkness. Dos personas estaban juntas, aunque ambas eran chicas rubias calientes. Pero Nakiri Erina le dio a la gente la ilusión de que ella era una seguidora de Darkness. Esto también confirmó el aura de dama aristocrática de Darkness desde un lado. Realmente asombroso. Nakiri Erina realmente descubrió esto, pero no le importó y, en cambio, llevó a Ru Wei y Darkness a su territorio. Los 10 estudiantes más destacados de la Academia Totsuki se llaman los 10 élites y cada uno tiene su propia cocina. En pocas palabras, es una pequeña fábrica de alimentos. Hay una gran cantidad de ingredientes almacenados en su interior, específicamente para que los 10 mejores mejoren sus habilidades culinarias y desarrollen nuevas comidas. Cuando algunas personas llegaron al territorio de Nakiri Erina, el pequeño seguidor de Nakiri Erina, Nito Isako, había estado esperando durante mucho tiempo. Oh, ¿no es esta la secretaria? Perdón por la espera. Lu Wei sonrió y saludó a Nito Isako. Nito Isako fingió no escuchar, se inclinó respetuosamente y dijo. Señorita, señorita Darkness, señor Lu Wei, por favor entre. Todos entraron a la cocina privada de Nakiri Erina y descubrieron que había otra persona adentro. Una mujer vestida con un kimono. Esta mujer era algo similar a Nakiri Erina, sentada en una silla con una mirada tranquila. Es demasiado lento, Erina, mamá, estoy impaciente por esperar. Sí. Cuando Nakiri Erina vio a esta mujer, su rostro de repente se oscureció y dijo con rudeza. ¿Por qué estás aquí? No eres bienvenido aquí. Por favor, vete rápido. Nakiri Shinagi resopló y dijo. ¿Es esto todo lo que tienes que decirle a tu madre a quien no has visto en mucho tiempo? Realmente eres una hija poco filial. Nakiri Erina respondió sin dudarlo. No tengo ese tipo de madre irresponsable. Nakiri Shinagi tampoco está acostumbrado a esta hija. Es realmente lamentable, Erina, porque hace mucho que no estoy contigo, por eso te has vuelto tan rebelde. Darkness se sintió un poco abrumada cuando vio a madre e hija peleando. Parecía querer hablar para persuadirla, pero por un momento no supo cómo. Al ver esto, Lu Wei detuvo a Darkness y la consoló. Está bien, esta es una madre y una hija intercambiando sentimientos, no necesitamos prestar atención, solo mira el programa al margen. Darkness parecía confundida, ¿es cierto? Erina. Nakiri no pudo evitar sonrojarse, al igual que Lu Wei, respiró hondo y dijo. En resumen, no quiero pelear contigo ahora, deberías irte de aquí rápidamente, no eres bienvenido aquí. Nakiri Shinagi sonrió suavemente, fingiendo no escuchar las palabras de Erina, y saludó a Rowe y Darkness. Primer encuentro, señor Rowe, señorita Darkness. La niña, Naji Nakiri, es la madre de Erina. Nakiri y Erina resopló, pero no lo refutó, porque era un hecho. Darkness rápidamente le devolvió el saludo. Soy Darkness, señora Nakiri. Lu Wei dijo. Señora Nakiri, soy Lu Wei. Nakiri Shinagi dijo. Escuché que ustedes dos quieren comer en Totsuki. ¿Qué tal si le dejo el almuerzo de hoy a la niña para que lo prepare? Mis habilidades culinarias son aún mejores que las de Erina, y yo nunca te defraudará. Darkness miró a Rowe. Rowe sonrió y dijo. Por supuesto que creo, señora. En la trama original, Nakiri Shinagi es el único ejecutivo específico de Wugo, y solo aparece en unas pocas reuniones de Wugo cada año. Aunque ha estado probando comida, sin duda es una tontería decir que no sabe cocinar. La lengua divina de esta mujer es incluso más poderosa que la de Nakiri Erina, y es natural que sus habilidades culinarias superen a Nakiri Erina. No hay manera, aunque Nakiri Erina es demasiado joven. Nakiri Erina vio a Lu Wei y juzgó muy rápido, y miró a Lu Wei. Nakiri Managi no estaba dispuesto a perder la oportunidad de golpear a Erina. Si no eres tan buena como los demás, tienes que trabajar duro, Erina. La familia Nakiri no tiene una tradición de incompetencia y rabia. Nakiri Erina dijo con una mirada de disgusto. Eso es muy prolijo, anciana. Nakiri Managi susurró suavemente, tomó un cuchillo de cocina y comenzó a procesar los ingredientes. Todo el proceso fue perfecto. Lu Wei había visto cocinar a Nakiri Erina y todo el proceso parecía agradable a la vista, pero en comparación con el Nakiri Managi de hoy. Cuando me levanté, había mucha diferencia. La brecha entre los dos lados era visible a simple vista. Nakiri Erina también se dio cuenta de esto y su rostro se volvió aún más infeliz. Media hora después, Nakiri Managi preparó con éxito una mesa de platos para reward Roe y Darkness. Roe y Darkness, naturalmente, no fueron educados y comenzaron a disfrutar la comida. ¿Quieres probar la diferencia entre tú y yo, Erina? Nakiri Managi colocó un trozo de filete a la parrilla frente a Erina y dijo condescendientemente. Nakiri Erina quiso negarse, pero el aroma que seguía liberando el bistec había despertado su apetito y su lengua seguía moviéndose. Siguió segregando saliva, diciéndole a Erina que quería comer, que quería comer. Al final, Erina Nakiri no pudo resistir la tentación, tomó un cuchillo y un tenedor, cortó un trozo de filete y lo rellenó. En su boca. En el momento en que apretó los dientes, el bistec estaba rico. El jugo explotó instantáneamente. La fuerte delicia golpeó la boca de Erina por primera vez. En ese momento, Nakiri Erina sintió como si se hubiera transformado en una vaca en el prado. Pareció saborear el sabor de la pradera en el filete. Al mirar a Erina Nakiri, que estaba sumergida en la comida y no podía liberarse, Nakiri Managi suspiró. Todavía es demasiado joven, Erina. Pero en el fondo se sintió un poco aliviada, porque esto representaba al dios de Nakiri Erina. Su lengua no estaba desarrollada hasta el punto de estar cerca de la suya. Esto significaba que todavía podía comer alimentos normales. Esto hizo que Nakiri Shinagi sintiera un poco de envidia. Luego, abandonó a Nakiri Erina y caminó hacia Luyuei. Siéntate a mi lado. Señor Rohuei. Luyuei, que estaba disfrutando del almuerzo, de repente sintió un cuerpo maduro y suave apoyado contra él y no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Se dio vuelta y encontró a Nakiri mirándolo con una sonrisa en su rostro. Señor Nakiri, ¿qué pasa? Luyuei inconscientemente se movió hacia la izquierda, pero Managi Nakiri lo siguió de cerca, sin darle a Luyuei espacio para respirar. Señor Luyuei, me pregunto si está satisfecho con el almuerzo de hoy. Luyuei asintió, satisfecho, muy satisfecho. Nakiri Managi es de hecho una mujer que ha desarrollado la lengua de Dios al máximo. Se puede considerar que el almuerzo de hoy resalta el sabor de los ingredientes al extremo, lo cual es muy inferior. A Nakiri Erina. Nuevamente, Erina es demasiado joven. Si a Nakiri Erina se le da el mismo tiempo, Luyuei cree que Nakiri Erina no será inferior a nadie. Pero ahora todavía es demasiado joven. Nakiri Managi se tapó la boca, sonrió y dijo. Luyuei, excelencia, ¿puede realmente estar satisfecho? Genial, si el señor Luyuei lo necesita, la niña espera convertirse en la chef exclusiva del señor Luyuei. En comparación con mi hija inútil, creo que dejaré que el señor Luyuei pruebe la deliciosa comida que nunca antes había probado. Cuando Luyuei escuchó esto, no pudo evitar sorprenderse. Managi Nakiri en realidad quería ser su propio chef. Esto fue algo que Luyuei nunca esperó. Pero él inmediatamente reaccionó. ¿Quieres sanar tu lengua de Dios, verdad? Nakiri Shinagi se puso ligeramente rígido, luego se suavizó, así que Erina ya te ha contado todas estas cosas. Lo sabía incluso si ella no lo dijera. Luyuei no aclaró este malentendido y dijo. En realidad, no tienes que estar tan agraviado para convertirte en mi chef exclusivo. Recuerdo que Erina compró algunos ingredientes de otro mundo ayer, y también deberían tener tu parte. Con estos ingredientes de otro mundo, no deberías tener que preocuparte por la lengua de Dios. Nakiri Shinagi sintió y dijo. Lo que dijo el señor Luyuei no es irrazonable, pero como madre, no siempre puedo mirar la cara de mi hija. Ayer, cuando Erina arrojó la comida frente a mí con arrogancia, esa cara es bastante desagradable. Además, este agravio fue causado por su propia hija. ¿A quién puedo pedirle que me explique esto? Así que hoy vienes aquí para encontrarle fallas. Luyuei no pudo evitar quejarse en su corazón. Ustedes dos son realmente amables y filiales. Es realmente piedad filial. No hay necesidad de un chef dedicado. Luyuei dijo después de pensar por un momento. Si quieres ser autosuficiente, puedo llevarte a otro mundo y ayudarte a registrarte como aventurero. Entonces podrás unirte a nosotros para derrotar a los monstruos y, tal vez, a cambio, puedas comprar otro mundo. Ingredientes. Nakiri Shinagi escuchó esto y miró a Luyuei con atención. Después de asegurarse de que Luyuei no estaba bromeando con ella, estuvo de acuerdo. Aunque en su mente. Pero como Luyuei claramente se ha negado, le da mucha vergüenza forzarlo. Tardará mucho en llegar. Tal vez haya un cambio a mejor en el futuro. Después del almuerzo, Luyuei contó la historia de cómo Nakiri Shinagi se unió a su equipo. En respuesta a esto, Darkness por supuesto que si no tiene objeciones. Por el contrario, Nakiri Erina tiene una gran objeción. Jaja, ¿por qué dejarla unirse? Nakiri Erina tenía muchas opiniones sobre su madre y estaba muy insatisfecha con ella. Luyuei dijo de manera plausible. Ella trabajó duro e hizo un delicioso almuerzo para entretenernos. Tengo que pagarle a la señora Nakiri pase lo que pase. Par. Nakiri Erina vio que Luyuei había tomado una decisión que no podía cambiarse, por lo que solo pudo decir. En este caso, Isako también se unirá. Missy. Isaconito inmediatamente miró a Erina con una cara conmovida. No hay problema, ¿no es solo un secretario? Isaconito. Como era de esperar, a ella no le agradaba Row en absoluto. Después del almuerzo, Rowey lo sacó a los dos del mundo de Shokugeki Spirit y fue a Axel para registrarse como aventureros. Darkness aún ayudó a completar el formulario. Después del registro, tanto Nakiri Shinagi como la secretaria tocaron las cartas de aventurero y mostraron sus valores. No era muy diferente del Rowey original. La diferencia. Los valores numéricos básicos son similares a los de la gente común y solo pueden cambiar de trabajo y convertirse en aventureros. Luna, la chica del mostrador, llevó a Rowey a un lado y le dijo. Para ser honesto, la mujer llamada Nakiri Managi es demasiado grande, así que a mí personalmente no me gusta mucho. No importa si se convierte en aventurera. Aunque los aventureros ganan mucho dinero, tienen que luchar contra monstruos y pueden morir fácilmente si no tienen cuidado. Rowey ha estado aquí durante tantos días y ha visto los cadáveres de muchos aventureros. Incluso en el hermoso mundo, el protagonista masculino Kazuma Sato murió varias veces. Si no hubiera un Aqua a su lado que pudiera resucitarlo en cualquier momento, Kazuma Sato no sería capaz de derrotar al rey demonio en absoluto. Esto demuestra que en la profesión de aventurero no es ninguna broma. Bien. Rowey la consoló. Ella está aquí para experimentar la vida de un aventurero y no irá a ningún lugar peligroso. La chica del mostrador, Luna, suspiró levemente. Ella ya había dicho todo lo que tenía que decir. No podía hacer nada si la otra parte insistía en hacer esto. Espero que no suceda ninguna tragedia. Después de que Shinagina Kiri y la secretaria cambiaron de trabajo y se convirtieron en aventureros, para que los dos se adaptaran rápidamente a la vida de aventureros, Rowey aceptó fácilmente una misión para derrotar a los duendes y partió con las dos mujeres. Dejando a Axel, Rowey usó su fantasía para materializarse. Apareció un auto y llevó a todos al lugar donde estaban los duendes. Después de comprender la habilidad de Rowey, Nakiri Shinagi no pudo evitar suspirar. La materialización de la fantasía es algo realmente aterrador y conveniente. Con esta habilidad, incluso puedes materializar una bomba nuclear. Luowey dijo, no lo he probado, pero debería ser posible. Darkness preguntó con curiosidad. ¿Bomba nuclear, qué es eso? Luowey dijo, puedes pensar en ello como magia de explosión, pero es mucho más poderosa. Si se lanza una bomba nuclear, todo Axel o la capital real quedarán reducidos a cenizas y dejarán de existir. Aunque el efecto causado por la magia de explosión es similar al de las bombas nucleares, su poder es muy inferior al de las bombas nucleares. Por supuesto. También puede estar relacionado con el poder mágico invertido. Cuanto mayor sea el poder mágico invertido, mayor será el poder de la magia de explosión. Si un dios lanza magia de explosión, tal vez esto pueda aumentar el poder de la magia de explosión a un nivel comparable al de una bomba nuclear. Darkness abrió la boca sorprendida, tú, 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 en realidad puedes crear algo tan poderoso, entonces si una bomba nuclear es, si el castillo del rey demonio es humano, no sería. Ruowey sabía lo que Darkness quería decir, asintió y dijo. Si no pasa nada, la ciudad del rey demonio también será aniquilada y dejará de existir. Increíble. Darkness estaba sorprendida. ¿No significa esto que Ruowey puede eliminar fácilmente el ejército del rey demonio y salvar el mundo? Pero Ruowey no tiene intención de hacerlo. Por un lado, esto se debe a que la realización de su fantasía se obtiene a través de operaciones ilegales. Por otro lado, la ciudad del rey demonio también necesita estar encantada. Si no se levanta el encantamiento, Luowey no está seguro de si la bomba nuclear podrá destruir la ciudad del rey demonio. ¿Qué pasa si la ciudad del rey demonio no es destruida, sino que suena la alarma? Si el ejército del rey demonio está dentro, lo más probable es que Ruowey sea perseguido por el ejército del rey demonio. Después de todo, hay ángeles y dioses entre los cuadros del ejército del rey demonio. Si lo persiguen, Luowey no puede soportarlo. Por lo tanto, el rey demonio o cualquier otra cosa es deje que Kazuma Sato resuelva el problema. Luowey puede simplemente guardar silencio y hacer una fortuna. No mucho después, Luowey condujo su auto hasta el lugar donde estaban los duendes. Estacionó el auto a un lado y señaló el pequeño lugar frente a él. Dijo, el próximo camino depende de tus piernas. Dicho esto, materializó dos armas y se las entregó a Nakiri Shinaji y al secretario Ko. Estas dos armas no son armas blancas, sino pistolas. La gente moderna está todavía más acostumbrada a este tipo de armas calientes que a las armas frías. Después de que Nakiri Shinaji y la secretaria tomaron la pistola, inmediatamente se sintieron confiados. Esto era su confianza. Mientras caminaban, Luowey dijo. Antes de encontrarme con el duende, debo recordarles que aunque en el juego, los duendes y los limos son los monstruos más débiles, parece que cualquiera puede intimidarlos. Pero, de hecho, los goblins no son tan débiles como crees. Este tipo de persona es feroz y a menudo aparece en grupos. Los novatos como tú que no han recibido ningún entrenamiento serán fácilmente derrotados por los goblins si se encuentran con 3 o 4 goblins. Después de que seas derrotado por los goblins, los goblins te capturarán y te usarán como herramienta para poner huevos. Los duendes se reproducen muy rápidamente. Nacen en aproximadamente un mes y crecen en aproximadamente 7 días. En otras palabras, una vez que los duendes te atrapen, el futuro que te espera será oscuro. Dame un momento. Nakiri Erina tenía la piel de gallina por todo el cuerpo y rápidamente interrumpió a Lugo Wei. De repente sentí que el acto de conquistar a los duendes fue demasiado imprudente. ¿Qué tal si lo pensamos en serio? La secretaria que ya estaba asustada asintió salvajemente hacia un lado. Aunque Nakiri Shinagi no retrocedió, su rostro lívido también indicaba que su corazón no estaba en paz. Como mujer, nadie quiere convertirse en duende. Herramienta para poner huevos. Solo Darkness dijo con una mirada perpleja. Ah, ¿los duendes realmente capturarán a las aventureras? ¿Por qué no he oído que algo así haya sucedido? Las chicas no pudieron evitar quedarse atónitas y todas miraron a Lugo Wei. Lugo Wei se dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Ah, olvidé decírtelo. El duende que acabo de mencionar parece no ser el duende de este mundo, sino otro. Un mundo de duendes. Porque los duendes de ese mundo tenían tal profundo impacto en mí, inconscientemente los confundía los dos. Los duendes que mencionó Lugo Wei son, por supuesto, el mundo de Goblin Slayer. Entre los Goblins del mundo, solo los Goblins del mundo de Goblin Slayer son los más odiosos. Darkness se sonrojó y preguntó tímidamente. Entonces, Lugo Wei la miró así y parecía disgustado, pero también se sentía un poco ansioso por intentarlo. Finalmente se tragó las palabras que salieron de su boca y no se quejó de Darkness. Después de todo, pensar en ello no es un delito. El pensamiento humano es el único. Lo mismo ocurre con XP. Si existe, pero no en este mundo, dijo Rowe, y luego se negó rotundamente antes de que Darkness hablara. Además, no te llevaré a ese mundo. La expresión de Darkness se volvió visiblemente decepcionada. Sin embargo, pronto volvió a emocionarse y susurró. Este tipo de negativa a jugar no parece estar mal. Rowe. Ah, tranquilamente se distanció de Darkness, y le dijo a Nakiri Shinagi y al secretario Si. Aunque los duendes en este mundo no usan a las mujeres como herramientas, pero es innegable, si matan personas. Además, anímate y vete, no te lastimes. Nakiri Shinagi y la secretaria asintieron y apretaron con más fuerza las armas de fuego que tenían en sus manos. En esta situación, lo único que podía consolarlos eran las armas en sus manos. Pronto, Lue Wei y su grupo descubrieron a Gop. Hay rastros de Lin. Detrás de un arbusto, varios duendes toman perezosamente el sol. Incluso los palos, dagas y otras armas que tienen en las manos son arrojados al suelo casualmente. Esto resalta una sensación de libertad y laxitud. Si los duendes no se reprodujeran y crecieran muy rápidamente, los aventureros ya los habrían aniquilado. Después de que varias personas descubrieron a los duendes, Lue Wei le dijo a Nakiri Shinagi y la secretaria miró y les indicó que actuarán. Después de cierta preparación psicológica, las dos mujeres actuaron primero. Como adulta madura, la resistencia de Nakiri era mucho mayor que la de la secretaria. Inmediatamente salió corriendo de la hierba y levantó la mano. Apuntó su pistola al duende y apretó el gatillo. Bang Bang, junto con varios disparos, un duende cayó al suelo y murió. Varios otros duendes descubrieron que sus compañeros habían sido asesinados. En lugar de tener miedo, rápidamente recogieron la comida del suelo. Arma, lista para defenderse. Pero Manajin Akiri se movió rápidamente, giró el arma y apuntó a los otros duendes. Después de algunos disparos más, los duendes cayeron al suelo uno tras otro. Uno de los duendes miró esta escena, simplemente abandonó las armas en el suelo y corrió hacia Manajin Akiri con sus dientes y garras. El rostro feroz inmediatamente asustó a Manajin Akiri, y dio un paso atrás. Al mismo tiempo, el duende ya había corrido. Al llegar frente a Manajin Akiri, saltó hacia Manajin Akiri. Burto. Pero al segundo siguiente, después de un disparo, el duende era como una cometa con las alas rotas y cayó sobre Nagiji con un plop. Frente a Shinagi, murió por completo. Al mismo tiempo, el secretario también salió corriendo de los arbustos y disparó a los duendes. Los dos trabajaron juntos y rápidamente aniquilaron a los duendes entre los arbustos. En la primera batalla ganaron. Consiguieron una brillante victoria. Y esta victoria fue más atribuible a las armas en sus manos que a sus habilidades de lucha. De hecho, Shinagi Nakiri y el secretario Ko no tenían ninguna habilidad de lucha. Pero Luowei todavía quiero hacerte un cumplido, bien hecho. Como dice el refrán, si hay uno, hay dos. Después de que la aventura de Nakiri Shinagi y el secretario Ko tuvo un buen comienzo, la batalla posterior se volvió más fácil. Luowei es responsable de buscar a los duendes, mientras que Shinagi Nakiri y el secretario Zi son responsables de matar a los duendes. En cuanto a Nakiri, Erina y Darkness, ellos son responsables de verificar y llenar los vacíos. Un grupo de personas cooperó bastante bien. La batalla contra los goblins también transcurrió sin problemas. No pasó mucho tiempo para que Nakiri Shinagi y el secretario Ko eliminaran a los goblins cercanos. Es posible que este tipo de eficiencia no se logre incluso si vienen dos o tres equipos de aventureros. Y todo esto es gracias a la pistola fabricada por Luowei. Esto es realmente fácil de usar. Cuando te enfrentas a duendes, básicamente debes dispararles de uno en uno. No hay baldes, peleas, etc. Toda la escena es completamente unilateral. Esto hizo que Darkness fuera más consciente del poder de las armas de fuego modernas. Las armas frías antiguas eran realmente incomparables. Esta operación para exterminar a los duendes duró hasta la tarde. Después de la cruzada, tanto Nakiri Shinagi como el secretario Ko fueron mejorados y obtuvieron varios puntos de habilidad, suficientes para aprender algunas habilidades. Luowei llevó a las chicas de regreso a Axel y les advirtió en el camino. Los puntos de habilidad son muy valiosos. Puedes aprender habilidades de seguimiento. Puedes aprender las habilidades correspondientes según tus propias necesidades. La secretaria miró a Nakiri. Erina hizo la misma pregunta con atención. Señorita, ¿qué habilidades ha aprendido? Nakiri Erina no ocultó nada. Aprendí espadas de una mano, algo de magia elemental elemental y también aprendí trampas. Hacer tales habilidades puede ayudarte a atrapar mejor a tus presas. Después de escuchar esto, el secretario se puso a pensar profundamente, pareciendo estar pensando en qué tipo de habilidades debería aprender. Al ver esto, Nakiri Erina discutió en voz baja con la secretaria qué tipo de habilidades eran adecuadas para ella. Luowei vio que Nakiri Erina estaba preocupada por la secretaria, así que dejó de prestar atención y se volvió para preguntarle a Nakiri Managi. Señora Nakiri, ¿qué habilidades quiere aprender? Nakiri Shinagi dijo sin pensar. Quiero aprender algunas habilidades que puedan fortalecer mi cuerpo. A lo largo de los años, básicamente no ha comido y ha dependido exclusivamente de los nutrientes para proporcionar a su cuerpo los nutrientes necesarios. Sus habilidades físicas son frágiles. Es por eso que la chica del mostrador, Luna, le dijo en secreto a Luowei que no es apta para ser una aventurera. Porque Nakiri Shinagi es realmente demasiado débil. Por lo tanto, Nakiri Shinagi desea un cuerpo más sano más que nadie. Después de escuchar esto, Luowei dijo. Entonces puedes encontrar a Darkness, su cuerpo no es fuerte ni duro. Es tan aterrador que ni siquiera la magia de explosión puede derrotarlo. Ella debe tener las habilidades para satisfacerte. Nakiri Shinagi no pudo evitar mirar a Darkness, quien fácilmente mostró todas las habilidades que conocía. Además de la resistencia física y la resistencia mágica, Darkness también tiene fuerza mental. Resistencia, resistencia a la debilidad, resistencia al hambre y otras diversas resistencias a estados anormales. Por supuesto, también existen habilidades como fortalecer la resistencia y fortalecer el cuerpo. Al ver esto, Nakiri Shinagi aprendió decisivamente algunas de las habilidades relacionadas con Darkness. Estas habilidades son básicamente habilidades pasivas. Una vez aprendido, el cuerpo mejorará rápidamente. Antes de agregar a Nakiri Shinagi, su condición física mejoró hasta cierto punto, por lo que después de aprender estas habilidades, su condición física aumentó mucho en una tendencia visible a simple vista. Después de dejar a Axel, el cuerpo de Nakiri Shinagi no era tan bueno como el de un adulto normal. Pero cuando regresó de Axel, el cuerpo de un adulto normal el cuerpo es muy inferior al actual Nakiri Shinagi. En ese momento, Nakiri Shinagi siente la vitalidad de su cuerpo por primera vez en mucho tiempo. Cada célula y cada órgano parece haber dado paso a una nueva vida. Ahora incluso puede derrotar fácilmente a un hombre fuerte. Si continúas subiendo de nivel así, sin mencionar a un hombre fuerte, incluso 100 hombres fuertes pueden lidiar con eso fácilmente. Esto hace que Nakiri Shinagi se dé cuenta profundamente de que el paso de complacer a Luyue y convertirse en un aventurero se considera un paso. Así es. Ella está comprometida con este muslo. Para pagarle a Rowe y Darkness, después de enviar la tarea y recibir la recompensa, Nakiri Shinagi usó todas las recompensas para comprar ingredientes de otro mundo y se los dio a Rowe y Darkness. Kenis preparó una cena suntuosa. Después de la cena, Rowe discutió con algunas personas la hora de la ronda de mañana. Sin embargo, en ese momento, Erina Nakiri de repente dijo. Lo siento, tengo algo que hacer mañana, tal vez llegue tarde, pero me ocuparé de estas cosas lo antes posible. Darkness preguntó. Hazlo. ¿Necesitas ayuda? Nakiri Erina sacudió la cabeza y dijo con confianza. Es solo un examen de transferencia. ¿Examen de estudiante transferido, qué es? Preguntó Darkness confundida. Nakiri Shinagi explicó. Es un examen para estudiantes transferidos. Después de las vacaciones de verano, la Academia Totsuki está a punto de comenzar y la mayoría de los estudiantes pasarán de la escuela secundaria a la secundaria. Sin embargo, la Academia Totsuki también brindará oportunidades a algunos estudiantes extranjeros. Estudiantes. Siempre que puedan aprobar el examen de transferencia, pueden ingresar directamente a la escuela secundaria. En última instancia, es solo un juego jugado por un grupo de niños. Como único funcionario ejecutivo específico de Ugo, Nakiri Managi está totalmente calificado para despreciar a un grupo de estudiantes que aún no han ingresado a la escuela. Pero Luogui de repente se dio cuenta de que cuando se trataba del examen de estudiante transferido, podría ser Yukieira, el protagonista masculino de Shokugeki no Sora. Debe ser el examen que tomó Soma Yukieira. Inmediatamente pensó en el plato que Soma Yukieira inventó durante este examen, el Bibimbap de huevo de Yukieira Soma. Al leer cómics en el pasado, Luogui sintió que este huevo el Bibimbap se ve delicioso. Ahora que tengo la oportunidad de probar este Bibimbap de huevo, Luogui siente que no debería perdérselo. En realidad, estoy bastante interesado en este llamado examen de estudiante transferido. Erina, déjame hacer este examen contigo mañana. ¿Oye, oye? Nakiri Erina se sorprendió un poco, asintió y dijo. Sí, sí, pero es posible que estos estudiantes extranjeros no cocinen bien. Si hay buenos platos, los sabrás y los pruebas. Robe se giró para mirar a Darkness, ¿quieres unirnos, Darkness? Darkness reflexionó por un momento y dijo. Ya que lo dijiste, Luogui, déjame unirme, ¿de acuerdo? Seguro. Nakiri Erina estuvo de acuerdo sin dudarlo e informó a los estudiantes transferidos sobre la hora del examen. Así que al día siguiente, Luogui llevó a Darkness al lugar del examen de transferencia de la Academia Totsuki a tiempo. El lugar para el examen de estudiantes transferidos ya estaba lleno de gente. Cuando Robe y Darkness llegaron al lugar del examen, vieron a un chico pelirrojo con cicatrices en las comisuras de los ojos. Esta persona es Soma Yukira, el protagonista masculino de Shokugeki no Soma. El protagonista masculino está vestido con ropa sencilla y sencilla, que parece fuera de lugar con la multitud que lo rodea. Por su apariencia, parece un husky entre un grupo de lobos. Pero si nos fijamos en la fuerza, es como si un lobo irrumpiera en un grupo de perros esquimales. En el lugar, además de Nakiri Erina y la secretaria Xi, Luogui también se reunió con Nakiri Managi. Cuando Shina Nakiri vio a Luogui entrar al lugar, se acercó y se quejó. Es solo un examen para un grupo de niños. Realmente no entiendo por qué está tan interesado en él, señor Luogui. Si quiere para probar la comida, definitivamente puedo prepararle, señor Luogui, platos deliciosos que son cien veces más deliciosos que estos niños. A Luogui no le importaron las quejas de Nakiri Managi, pero señaló a Yukira Soma y dijo. Mira, ¿se ha ido ese chico pelirrojo? Nakiri Makoto soltó una carcajada y preguntó inexplicablemente. ¿Hay algo especial en ese chico pelirrojo? ¿No? Luogui preguntó a cambio. ¿No crees que su cabello es especial? ¿El color es muy serio? Nakiri Shinagi se quedó atónito por un momento, y luego miró a Yukira Soma con atención, y su voz gradualmente se hizo más profunda. Parece familiar. Parece haber visto un cabello así hace mucho tiempo. Debería ser el hijo de Kaibo, ¿verdad? Para ser precisos, su nombre debería ser Yukira ahora. Escuché que estaba casado con un miembro de la familia. A Luogui no le sorprendió en absoluto que Nakiri Shinagi conociera al padre de Yukira Soma. Después de todo, ambos eran estudiantes de la Academia Totsuki en ese momento. Nakiri Shinagi no pudo evitar burlarse, como si quisiera decir algo, pero al final no habló, pero cambió de tema. El señor Luogui quiere visitar el examen de estudiantes transferidos de hoy. ¿Está aquí por esta persona? Más o menos. Nakiri Shinagi dijo. Después de escuchar lo que dijo el señor Luogui, no lo esperaba con ansias. Al escuchar esto, Luogui rápidamente dijo. No es necesario, este tipo es demasiado joven. Él todavía está lejos de cumplir con tus expectativas y no hay manera de satisfacer tu lengua de Dios, pero hay esperanza para el futuro. Mientras las dos personas conversaban, Nakiri Erina también usó con éxito su identidad como lengua de Dios para ahuyentar a la mayoría de los candidatos y limpiar la multitud presente. La única persona que quedaba era Yukira Soma. 1. Bajo la mirada de todos, en lugar de retirarse, Souma Yukira dijo con confianza. La pregunta del candidato es sobre los huevos, ¿verdad? Nakiri Erina miró a Yukira Soma con una expresión cruel. Sí, el tema de la prueba son los huevos. ¿Este tipo no conoce su identidad? Una vez que diga algo desagradable, su carrera como chef habrá terminado. Ante las amenazas de Nakiri Erina, Koei Soma sonrió con confianza. Por supuesto. No tengo intención de irme desesperado y que mi padre se ría de mí cuando regrese. Es más, satisfacer la lengua de los clientes quisquillosos es lo que debe hacer un chef, ¿no? Nakiri Shinagi se rió entre dientes, esta mirada arrogante es exactamente la misma que la de ese tipo, Saiya. Cuando Nakiri Erina escuchó la palabra Saiya, sus oídos inmediatamente se aguzaron. Después de todo, este apellido era extraordinario en su corazón. Nakiri Erina inmediatamente preguntó. ¿Cómo te llamas, chico? Yukira Soma, ¿qué pasa? Dijo Shinping Soma. Nakiri Erina no pudo evitar mirar a Nakiri Shinagi, Oye, ¿qué quisiste decir con Saiya hace un momento? ¿Qué quieres decir con que realmente llamaste así a tu madre? Eres muy grosera, Erina, no recuerdo haberte criado para que fueras una niña tan grosera. Ante los continuos golpes de Nakiri Managi, el contraataque de Nakiri Erina fue feroz. No recuerdo cuando recibí tu educación. Además, ¿a qué te refieres con Kaibo hace un momento? Señaló a Yukira Soma y dijo. ¿Cuál es la relación entre esto? Y el señor Saiya interrogación de cierre, Nakiri Shinagi dijo. Mirando su cabello, debes saber que este tipo es el hijo de Saiba Seichiro. Soma Yukira quedó atónito por un momento, luego corrigió. Aunque el nombre de mi padre es Seichiro, es solo Joichiro Yukira, no Seichiro Saiba. No te estoy diciendo la misma persona. No, estamos hablando de una persona. Nakiri Shinagi dijo con una media sonrisa. Es solo que Saiya cambió su apellido después de casarse. ¿No te contó sobre esto? Por supuesto que no. Shinping Soma sacudió la cabeza sin dudarlo y dijo con una mirada de comprensión. Resulta que mi padre es cuñado. Puedo reírme de él durante 10 años por este asunto. Después de decir esto, Yukira Soma le dio la espalda a lo que estaba sucediendo afuera de la ventana y se concentró en el trabajo que tenía entre manos. Después de un rato, Nakiri Shinagi tiene que admitir que cuando este pequeño habla en serio, realmente extraña a Saiba. Pero sus habilidades culinarias son completamente diferentes. Aunque este arroz con huevo es bueno y está lleno de creatividad, todavía es demasiado para impresionarlo. Es tan tierno. Nakiri Shinagi ni siquiera tenía ganas de mover los palillos. Por el contrario, Luowe y Darkness ya habían recogido el arroz mezclado con huevo y se lo comieron a grandes bocados. Cuando Luowe estaba viendo anime, sintió que este huevo el bibimbap es delicioso. Ahora que he probado este plato, me doy cuenta de que las habilidades culinarias de Yukira Soma son realmente inesperadas. Aunque no es tan bueno como las habilidades culinarias de Nakiri Managi, de hecho es llamativo. Entonces Luowe se comió todo. La oscuridad hizo lo mismo. Sabe bien, dijo Luowe, Darkness asintió. Mala hospitalidad, por favor sea más inclusivo. Shinping Soma sonrió levemente y mostró una expresión de confianza nuevamente. Luego, miró a Nakiri Erina y Nakiri Managi. Nakiri Erina miró a arroz con huevo con resistencia, aunque ahora sabía que Yukira Soma era el hijo del señor Saía, pero este tipo de cocina civil todavía está llena de resistencia. Pero después de dudar por un tiempo, Nakiri Erina todavía tomó el arroz mezclado con huevo y tomó unos cuantos. Muerde. Luego dio una evaluación calificada. Esto hizo que la secretaria se sorprendiera un poco. No esperaba que este chico discreto pudiera satisfacer la lengua de la joven. Es realmente asombroso. Mala hospitalidad, mala hospitalidad. Shinping Soma se rió a carcajadas y le preguntó a Nakiri Shinagi. ¿No quieres comer? Nakiri Shinagi dijo con calma. Tu cocina es buena, pero todavía está lejos de Kaibo. No puedes conquistar mi lengua ahora, pero como el señor Luwei es optimista contigo, entonces deberías trabajar duro en la academia Totsuki. Después de decir eso, Nakiri Shinagi se dio la vuelta y se fue. Después del examen de estudiante transferido, Soma Yukira dejó la academia Totsuki. Aunque estaba calificado, era feliz y corriente. Debido a que las palabras de la mujer seguían persistiendo en sus oídos, estaba cocinando sin siquiera tener ganas de usar palillos. Para ser honesto, esto fue un duro golpe. Por cierto, ¿quién es esta mujer? Shinping Soma decidió preguntarle a su padre, pero cuando llegó a casa, descubrió que su padre no estaba en casa. Mi restaurante está cerrado. Maldito papá. Shinping Soma rápidamente sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Oye, papá, ¿dónde estás? El sonido de un salteado en una olla de hierro vino del otro lado del teléfono, así como la voz de Yukira Hoichiro. Oye, Soma. Aprobado. Jaja, de hecho eres mi hijo. Entonces trabaja duro en la academia Totsuki. Creo que aprenderás mucho en esta academia. Papá. Shinping Chuang zendudó en hablar. ¿Qué pasa? Hoichiro Yukira rápidamente escuchó que algo andaba mal con la voz de su hijo y tomó la iniciativa de preguntar. ¿Qué pasó? Shinping Soma dijo. Hoy conocí a una mujer durante el examen. Este tipo dijo que te conocía. ¿Mujer, quién? No lo sé, pero esta mujer dijo que tu nombre es Saia y que estás casado con la familia de Yukinei, pero esto no es importante. Lo importante es que la comida que yo cociné, la otra parte no comió ni un bocado. Y ni siquiera pensé en usar palillos. Hoichiro Yukira escuchó la desgana en las palabras de su hijo y la vagaboz de una mujer apareció instantáneamente en su mente. ¿Cómo se llama la mujer de la que estás hablando? Shinping Soma negó con la cabeza. No sé, ella no dijo su nombre, pero esa mujer parece ser la madre de una dama mayor y esa dama mayor también tiene algún tipo de lengua de Dios. En resumen, ella parece súper poderoso. Yukieira Hoichiro suspiró levemente, entiendo de quién estás hablando. Esa mujer debería ser Nakiri Manaji. ¿Quién es? Un viejo amigo. Yukieira Hoichiro dijo. Por sus propias razones, esa mujer tiene dificultades para tragar comida normal. Si quiero conquistar esa lengua, ni siquiera yo puedo hacerlo. Shinping Soma se rió y su estado de ánimo deprimido desapareció repentinamente y volvió a sentirse orgulloso y confiado. ¿Quién crees que soy? Yukieira. Hoichiro dijo alegremente. Sí, esta vez es el hijo de mi Seichiro. Después de que los dos conversaron unas palabras, colgaron el teléfono. El rostro de Yukieira Hoichiro de repente se puso serio. Esa mujer en realidad volvió a su estado original. ¿Qué hizo el comandante en jefe? Con un rastro de duda, Yukieira Hoichiro llamó a Nakiri Senzaemon. Nakiri Senzaemon no habló mucho por teléfono, pero dijo. Ha llegado una nueva era, Seichiro. Si quieres tomar el tren expreso de la nueva era, regresa a Yuanue. Hoichiro Yukieira sabía muy bien que el comandante en jefe no era el tipo de persona que no apunta a nada, así que con curiosidad, se embarcó en el camino de regreso a Totsuki. Por otro lado, después de que terminó el examen de estudiante transferido, Rowe regresó al hermoso mundo con Nakiri Erina, Nakiri Shinagi, la secretaria Zii y Darkness, y regresó a la ciudad de Novatos Axel. Continúe su viaje de actualización. Principalmente las mejoras de Nakiri Shinagi y el secretario Ko. Bajo la protección de Rowe y Darkness, los niveles de las dos personas mejoraron con éxito, alcanzando el nivel 10 uno tras otro. Y el nivel de Nakiri Erina también alcanzó el nivel 15. En cierto sentido, varias personas ya son aventureros cualificados. En cuanto a Luawei, ha alcanzado el nivel 30. La razón por la que Luawei mejoró tan rápido no fue por derrotar monstruos. Después de todo, Axel es sólo una ciudad de aventuras para principiantes, y los monstruos circundantes no son suficientes para permitirle a Rowe subir de nivel tan rápido, como si estuviera montando un cohete. La razón por la que Rowe actualizó tan rápido fue Wizz. Luawei siempre ha cooperado con Wizz antes, vendiendo artesanías, especias y otras cosas. Todas estas cosas ahora corren a cargo de la Cámara de Comercio de Baal. Luawei proporciona miles de kilogramos de especias todos los días. Excepto una pequeña parte que queda a la venta en la tienda, la mayor parte la compra la Cámara de Comercio de Baal. Los ingresos de un día son cientos de millones de eris. En este caso, las arcas de Wizz se llenaron rápidamente. Al menos el 50% de este dinero pertenece a Luawei. No hace mucho, Wizz dejó a Axel y salió a comprar bienes. También compró muchos accesorios inútiles e invendibles de cierta persona herida de Chuunibyo. Pero todo el dinero era dinero de Wizz. Wizz no usó el dinero de Rowe indiscriminadamente, sino que lo usó todo para ayudar a Rowe a comprar pociones de experiencia. Fue con la ayuda de estas pociones de experiencia que Luawei logró un salto de nivel, y ahora se ha convertido en un aventurero con un nivel superior al nivel 30. En otras palabras, Luawei es un auténtico jugador de oro criptón. Después de actualizar, Luawei recibió una gran cantidad de puntos de habilidad como siempre. Así que gastó muchos puntos de habilidad y Wizz aprendió la habilidad que había codiciado durante mucho tiempo, magia de teletransportación. Wizz, naturalmente, no fue tacaño y le enseñó esta magia a Rowe, y le advirtió cuidadosamente. La magia de teletransportación es una magia de muy alto nivel y muy peligrosa. Esta magia tiene una característica. Si quieres ir a un lugar determinado, debes dejar las coordenadas en este lugar. Si no hay coordenadas, la magia de teletransportación te teletransportará inmediatamente al desierto. Tal vez frente a algunos monstruos súper peligrosos. Así que después de aprender esta magia, asegúrate de usarla con precaución. Rowe no es una persona que no escuche consejos. Como Wizz lo dijo, Rowe, naturalmente, no seguirá a Wizz en su pelea. Le dijo solemnemente a Wizz. No te preocupes, usaré la magia de teletransportación con precaución. Wizz vio que Rowe era tan obediente y asintió con alivio. También vale la pena mencionar que Rowe descubrió que la magia de teletransportación es algo similar a la técnica del dios del trueno volador en el mundo de Naruto. El libro del dios del trueno volador también tiene las coordenadas grabadas primero. Puede ser usado. Lo mismo ocurre con la magia de teletransportación. No es tan conveniente como imaginaba Lu Wei. En opinión de Lu Wei, la magia de teletransportación verdaderamente conveniente debería ser la teletransportación que San Wukong puede realizar en el mundo de Dragon Ball. Eso realmente puede ir a donde quieras. ¿Dónde ir? Y puede moverse a través de planetas. Esto está muy bien. Si tiene la oportunidad, Lu Wei definitivamente irá al mundo de Dragon Ball y aprenderá esta técnica de teletransportación. No, no, Lu Wei de repente se dio cuenta de que si un día Lu Wei realmente llegaba al mundo de Dragon Balls, entonces no solo tendría que aprender la técnica de teletransportación, sino también cómo hacer bolas de dragón. Este TMD es el grande. Sin embargo, el mundo de Dragon Ball es extremadamente peligroso. Si quieres moverte libremente en el mundo de Dragon Ball, debes tener la capacidad de hacer explotar estrellas. Este es el resultado final. Sin la capacidad de hacer explotar estrellas, no podrías sobrevivir en este mundo extremadamente peligroso de Dragon Ball. Eso está demasiado lejos. Después de que Lu Wei aprendió la magia de teletransportación, dejó un punto de teletransportación en Axel para poder regresar con Axel en cualquier momento. De esta manera, no necesita pasar mucho tiempo en la carretera cuando lucha contra monstruos. Sin duda, esto es algo de lo que estar feliz. Pero hay un modismo llamado, doble felicidad. No mucho después de que Lu Wei aprendiera a enseñar magia, llegaron buenas noticias de la diosa Eris. Estos días, ella, las dos diosas Efesto y Estia han estado estudiando día y noche, y finalmente integraron parte del sistema aventurero con el favor de Dios. Creó la versión 2.0 del favor de Dios. Para decirlo sin rodeos, significa darle un nuevo nivel al favor de Dios. Después de la actualización, God's favor tiene la capacidad de derrotar monstruos y mejoras que no tenía antes. De ahora en adelante, los aventureros que hayan recibido el favor de Dios, también pueden ganar puntos de experiencia y mejorar luchando contra monstruos tal como el sistema de aventureros en el maravilloso mundo. No hay duda de que se trata de una mejora bastante agradable. A partir de entonces, la gracia de Dios dominada por Efesto y Estia fue una versión superior a la gracia de Dios dominada por otros sacerdotes en ciudad laberinto horario. Cuando las dos diosas Efesto y Estia usen el favor de Dios en su familia, el crecimiento de sus dos miembros de familia superará el de otras familias. A largo plazo, las dos familias dominarán por completo la ciudad laberíntica de horario. Pero es una lástima que una de estas dos diosas no tenga familia y la otra sea una familia de artesanos. A ella solo le interesa la forja y no tiene ningún interés en dominar la ciudad laberíntica de horario. En cierto sentido, se trata de una especie de equilibrio. Después de que se actualizó la nueva versión de God's Favor, Lu Wei naturalmente quería experimentarlo. Pero en ese momento, hubo un ligero conflicto entre las dos diosas Efesto y Estia. Ambas diosas quieren otorgarle el favor de Dios a Lu Wei. Para decirlo sin rodeos, quieren que Lu Wei sea incluido en su familia dependiente. Después de todo, todo el mundo conoce la importancia de Rohe. Independientemente de si es Efesto o Estia, una vez que Rohe sea incluido en su familia, su familia despegará del lugar. Por lo tanto, ninguna diosa estaba dispuesta a entregarle a Lu Wei a la otra. Ahora, Efesto dijo con una sonrisa. Ni siquiera tienes un miembro de la familia, ¿por qué no me das a Rohe? Por supuesto que no. Estia se negó rotundamente y luego dijo. ¿Quién dijo que no tengo familia? Erina Nakiri es miembro de mi familia. Pronto podré establecer mi propia familia. Luego puso los ojos en blanco y le dijo a Lu Wei. ¿Quieres unirte a mi familia, Lu Wei? Mientras estés dispuesto a unirte a mi familia, serás el líder. Puedo dejarte todos los asuntos dentro de la familia. Eres el jefe indiscutible de la familia Estia. Qué despreciable, Estia. Efesto no esperaba que Estia realmente hiciera algo como esto. Después de todo, no podía permitir que Rohe se convirtiera en el líder. Chun hizo un buen trabajo, fue la líder que seleccionó cuidadosamente. Respetado por innumerables personas de la familia Efesto. Efesto creía que la mayoría de los miembros de la familia no aceptarían el repentino reemplazo de Tsubaki. Pero Efesto no era un idiota, y pronto solo pensó en otra forma. Lu Wei, aunque no puedo convertirte en el líder de la familia Efesto, puedo convertirte en el líder adjunto. Debes saber que nuestra familia Efesto es la familia comercial líder en la ciudad laberíntica de Horario, que es completamente diferente de algunas de las familias que aún no se han establecido. Esta frase de repente me dolió el corazón. Estia parecía haber recibido un fuerte puñetazo y las lágrimas estaban a punto de estallar. Ver que la amistad entre estas dos diosas durante muchos años estaba a punto de colapsar. Lu Wei dijo apresuradamente, bueno, dos diosas, ¿qué tal si ustedes dos juegan juegos de adivinanzas? Quien gane, me uniré a su familia. Efesto y Estia se miraron y sintieron que esta propuesta era muy buena. No solo no heriría sus sentimientos anteriores, sino que también haría que la otra parte estuviera dispuesta a admitir la derrota. Si ese es el caso, no me culpes. Estia se estaba preparando y ansiosa por intentarlo. Debería ser yo quien diga esto. Efesto no se quedó atrás. Las dos diosas se miraron fijamente y su impulso aumentó gradualmente, como si a continuación se fueran a dar un golpe fatal. Darkness, Nakiri Erina, Nakiri Makoto Naji y la secretaria quedaron oprimidos por el impulso de las dos personas y temblaron en un rincón. Las dos diosas daban demasiado miedo cuando hablaban en serio. Lu Wei dijo, yo seré el árbitro. Otra cosa que vale la pena mencionar es que ustedes dos planean decidir el resultado en una ronda o ganar en tres. Por supuesto, el resultado lo determina una ronda. Por Efesto. Por supuesto que es el mejor de tres. Por Estia. Tan pronto como salieron las palabras, los dos quedaron atónitos al mismo tiempo. Efesto no pudo evitar reírse. En realidad es una situación en la que todos ganan. Estia, debes tener miedo, ¿verdad? Estia levantó su pecho y aplastó a todos los presentes. ¿Quién tiene miedo? El resultado está determinado por una ronda. Vamos, definitivamente te derrotaré esta vez. Efesto sonrió levemente y dijo, esperaré y veré. Rowe dijo, tres, dos, uno, empieza. Estia y Efesto dispararon al mismo tiempo. Uno era un puño y el otro eran tijeras. Efesto fue quien lanzó el puño y Estia fue quien fue las tijeras. El ganador está decidido, Efesto. Rowe anunció en voz alta el resultado de esta competencia. Las piernas de Estia se suavizaron y se arrodilló en el suelo con un golpe, sosteniendo el suelo con las manos. Cayó en una depresión inexplicable. ¿Por qué produzco tijeras? ¿Por qué produzco tijeras? Efesto no podía soportar ver esto, pero no le entregó a Rowe a Estia. Estaba relacionado con el desarrollo de la familia, por lo que Efesto no sería bondadoso y desperdiciaría esta buena oportunidad. Vamos, Rowe. Rowe asintió y siguió a Efesto de regreso con su familia. En la habitación de Efesto, Efesto sacó un cuchillo y dijo, quítate la ropa. Luowei asintió, rápidamente se quitó la ropa de la parte superior del cuerpo y se acostó en la cama. Después de leer la trama, ciertamente sabía que cuando los dioses otorgaban favores a los miembros del clan, generalmente los grababan en las espaldas de los aventureros. El propósito de esto es mantener la confidencialidad. Después de que Efesto vio a Rowe acostado, se cortó el dedo con un cuchillo, goteó unas gotas de sangre y entró en la espalda de Rowe. Esta es la sangre de los dioses y contiene una versión actualizada del favor divino. Después de que la sangre divina entró en el cuerpo de Luowei, el cuerpo de Luowei quedó grabado con el favor de Dios. A partir de entonces, Rowe se convirtió en miembro de la familia Epaestus. Al menos, las cosas deberían desarrollarse así. Sin embargo, el accidente finalmente se produjo. Y sigue siendo sorprendente. Pero después de que Efesto integró su sangre divina en el cuerpo de Rowei, el cuerpo de Rowei no cambió en absoluto y Efesto no sintió que Rowei se hubiera unido a su familia. Porque detrás de él no hay ningún mensaje de la gracia de Dios. Esto sorprendió a Efesto, por lo que volvió a dejar caer unas gotas de sangre sin creer en el mal. El favor de Dios todavía no ha aparecido. Pero, ¿extrañeza? Efesto no pudo evitar fruncir el ceño. Rowei preguntó, ¿qué está pasando? Efesto dijo, parece que no puedo grabar la gracia de Dios en ti. ¿Existe tal cosa? Rowei se levantó de la cama y miró a Efesto. Los dos se miraron fijamente. Efesto dijo, ¿hay algún problema con la versión actualizada de God's Favor? No podía entenderlo, así que no tuvo más remedio que ir a buscar a Estia y los demás. Pero cuando los dos encontraron a Estia, Estia ya había recogido todos los objetos perdidos y se llevó a Erina Nakiri, la secretaria, y Shinagi Nakiri se convirtió en su propio clan. Mientras se registren en el gremio, se establecerá el clan Estia. Cuando Estia escuchó la intención de Efesto, aguantó. No pudo evitar abrir mucho los ojos y dijo con decisión. No hay ningún problema con el favor de Dios, Erina y los demás pueden testificar. Entiendo, debe ser que tú eres no es adecuado para ser el dios de Rowei, por lo que el cuerpo de Rowei te rechaza. Efesto, naturalmente, no creyó las tonterías de Estia y se burló un par de veces y dijo. Ja, entonces puedes intentarlo. Solo inténtalo. Estia inmediatamente llevó a Rowei a su habitación, le pidió que se quitara la ropa, le pinchó el dedo y le untó la espalda con sangre. Para convertir a Rowei en un miembro de su familia, Estia Etia no dudó en sangrar. Pero el resultado aún fue inútil. El cuerpo de Rowei absorbió la sangre divina, pero no estaba grabado con el favor de Dios. Esto dejó a Estia desconcertada. Algo andaba mal. Las dos mujeres lo discutieron y no llegaron a ninguna conclusión sobre la desaparición. Simplemente siguieron a Rowei y al hermoso mundo y encontraron a la diosa Eris. Después de escuchar estas cosas, la diosa Eris también se sorprendió un poco. Porque ella ya había determinado que el dios mejorado no tiene ningún problema con el favor. Si quieres preguntarme por qué, es naturalmente porque Eris le ha dado el favor de Dios a su creyente y amigo Darkness. Para decirlo sin rodeos, de ahora en adelante, Darkness puede llamarse a sí misma. Es miembro de la familia Eris. ¿Puedo ver cómo estás? Preguntó Eris. Rowei también quería saber qué le pasaba a su cuerpo, así que asintió. No hay problema. Eris agarró la mano de Rowei y envió una fuerza de poder divino al cuerpo de Rowei, pero después de comprobarlo durante mucho tiempo, no se encontró ningún problema. Las dos muchachas, Estia y Efesto, no creían en el mal. Abrió el sello y usó su poder divino para examinar el cuerpo de Rowei. Sin embargo, en este momento, su poder divino entró en el cuerpo de Rowei. Escondida en el cuerpo de Rowei, se activó la sangre divina de las dos diosas. La sangre divina y el poder divino se fusionaron en uno y fueron rápidamente absorbidos por el cuerpo de Rowei. El cuerpo de Rowei también marcó el comienzo de cambios trascendentales. Sintió que algo en su cuerpo parecía activarse y el poder enviado por las dos diosas fue absorbido poco a poco. Puntos de absorción. Las dos chicas también descubrieron esto al mismo tiempo y no pudieron evitar mirarse sorprendidas. Sin embargo, ninguna de las dos diosas recuperó su poder divino, sino que envió su poder divino al cuerpo de Rowei al mismo tiempo. Tanto Hefesto como Estia son dioses que han vivido durante cientos de millones de años y han acumulado una gran cantidad de poder divino. El poder divino que Rowei absorbió es sólo una gota en el mar para ellos. A las dos diosas no les importa en absoluto. Medio. Horas más tarde, el cuerpo de Rowei absorbió aproximadamente el 1% del poder divino de las dos diosas y finalmente quedó saturado. Al mismo tiempo, Rowei pareció escuchar un chasquido. En ese momento, sintió como si algo sucediera en su cuerpo. Un cambio bastante sutil, como si saliera de un capullo y se convirtiera en una mariposa, su cuerpo se sentía relajado, incluso ligero. En ese momento, Rowei sintió que se había vuelto más fuerte que nunca. No sólo eso, también sintió su propio talento. Hubo un gran cambio. Levantó la mano y la tocó suavemente en el aire. Capas de ondas transparentes emergieron en el aire y luego se abrió una puerta en forma de remolino a otro mundo. Al otro lado de la puerta, en realidad estaba la Tierra. Mundo equivocado. El dormitorio de Hefesto. Ahora Rowei ya no necesita una puerta física para poder utilizar sus habilidades para viajar a otro mundo. Debo decir que este es un cambio maravilloso. Pero no es definitivo. Cambiar. Lowei sintió vagamente que había algo más en su cuerpo, por lo que convocó esto con un pensamiento. Vi un panel de atributos aparecer frente a Lowei de la nada. Lo que fue aún más interesante fue que este atributo el panel es algo similar a una colección de cartas de aventurero y valores de habilidad del favor de Dios. Nombre. Lowei. Raza. Dios de la dimensión. Nivel. LV1. Habilidad. Magia elemental elemental. Puede usar hábilmente varias magias elementales. La magia de teletransportación se puede utilizar a través de puntos de teletransportación. Llega rápidamente a cualquier lugar. Si no hay un punto de teletransporte, será teletransportado a cualquier lugar inmediatamente. Defensa de acero. Tiene una defensa similar al acero y es inmune a los ataques ordinarios. La fantasía se materializó. Puede crear todo tipo de cosas según su propia imaginación. Los objetos no pueden crear vida, energía, planetas celestes y otros objetos grandes de la nada. Puerta de dimensiones. Puede abrir la puerta a otra dimensión y llegar a un mundo completamente nuevo. Miembro de la familia. Cero. Lowei no pudo evitar sorprenderse cuando vio este panel de atributos. Buen chico, ¿te has convertido en un dios? Para ser honesto, Lowei no tenía dudas sobre si estaba a punto de convertirse en un dios. Con una puerta que puede viajar a otros mundos, Lowei siente que es solo cuestión de tiempo antes de convertirse en un dios. Pero incluso si Lowei está lleno de confianza en sí mismo, piensa que quiere convertirse en un dios solo después de mucho, mucho tiempo, tal vez cien años después, tal vez mil años después. Pero pase lo que pase, algún día eventualmente se convertirá en un dios. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que se convertiría en un dios tan rápido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Después de todos los cálculos, Lowei se convirtió en dios en menos de tres meses después de recibir el dedo dorado. Independientemente de si estaba en shock, incluso Eris, Estia y Efesto estaban en shock. Lowei, ¿te has convertido en un dios? Estia parecía perpleja, ¿qué diablos está pasando? Por el contrario, Efesto entendió algo vagamente y dijo, No es de extrañar que Estia y yo no podamos convertirte en nuestra familia con la espada. Resulta que el poder en tu cuerpo no es simple desde el principio. Eris también reaccionó y dijo, Es probable que la capacidad de tu cuerpo para viajar por el mundo provenga de cierto dios de alto nivel. Una vez que esta habilidad se integra en su cuerpo, comienza a transformarlo sutilmente. Pero este tipo de transformación es muy lenta, tan lenta que ni siquiera nosotros somos conscientes de ello. Así que, a nuestros ojos. Sin embargo, después de que absorbiste la sangre y el poder de Efesto y Estia, esta habilidad floreció y te transformó en este dios dimensional. ¿Es eso así? Rowe no lo entendió del todo, pero sintió que Eris no mentiría. Eris preguntó con curiosidad, ¿De dónde viene la habilidad de tu cuerpo? Rowe sacudió la cabeza y dijo, No estoy seguro. De todos modos, después de superar un resfriado especial, de repente tuve esta extraña habilidad. Eris, esto realmente me lo dio cierto dios de alto nivel. ¿Fuerza? ¿Por qué me daría tal poder? Eris guardó silencio por un momento. De hecho, no estaba seguro. Por el contrario, Efesto dijo lentamente. Es posible que no te lo entreguen. Quizás este sea tu poder original. Efesto dijo. Es posible que haya habido un dios poderoso en tus antepasados, y su poder se ha transmitido en la sangre de tus descendientes. Normalmente, este poder no se mostrará. Y luego resulta que se activa en tu generación. Se llama saltarse la herencia. Cuando Rowe escuchó estas palabras, inmediatamente pensó en una persona. Urameshi Yusuke, el protagonista masculino del mundo de Yu Yu Hakusho. El padre y la madre de este tipo son gente común, pero él mismo es un híbrido humano-demonio. Esto se debe a que su antepasado Lei Chan era uno de los gigantes del mundo de los demonios. Lei Chan era originalmente el monstruo más poderoso del mundo de los demonios y otros monstruos lo llamaban el dios de la lucha. Mataba y comía a gente sin sentido para llenar su estómago, hasta que conoció a un hombre que lo despreciaba y valientemente se enfrentó a su extraña mujer. Rae Chan se enamoró de esta mujer y luego se apareó con ella. Además, los demonios dieron a luz a los antepasados de Yusuke con sólo una generación de diferencia. Rae Chan decidió no volver a matar ni comer antes de volver a ver a esta mujer. Sin embargo, esta mujer murió después de dar a luz al antepasado de Yusuke, y su reencarnación no volvió a aparecer durante 700 años. Rae Chan también estuvo en huelga de hambre durante 700 años. 700 años después, nació Uramesi Yusuke, pero despertó el linaje de los monstruos. Esta es la gran herencia de generaciones. Si los antepasados de Lu Wei realmente tenían un antepasado poderoso, entonces no es imposible que Lu Wei despierte tal poder. Pero su intuición le dijo a Lu Wei que esto la respuesta no es del todo correcta. Lo más probable es que sus antepasados fueran gente común y corriente, y la fuente de su poder no se heredó de una generación a otra. Tuvo otro origen. En cuanto al origen de este poder, Lu Wei no estaba seguro. Pero Lu Wei cree que mientras se vuelva incomparablemente poderoso, la fuente de este poder no será demasiado importante. Incluso si hay una conspiración, puede romperla con sus propias fuerzas. Pensando en esto, Lu Wei de repente se rió. Está bien, no nos preocupemos más por esto. ¿Crees que también debería intentar encontrar un miembro de la familia? Lu Wei miró su panel de atributos y le dijo a Eris, Hephaestus y otros. Tal vez habrá nuevos cambios en este panel. Eris, Hephaestus y Estia pensaron que era una buena idea. También querían saber qué cambios ocurrirían en el panel de atributos de Ro Wei después de que contratara a la familia. Hephaestus preguntó, ¿A quién vas a encontrar? Lu Wei pensó por un momento. Megumin, la gran maga Aloli a la que le gusta la magia de explosión, Osomayuki era, a quien le gusta cocinar, y otros aparecieron en la mente de Lu Wei uno por uno. Finalmente, Lu Wei dijo, decidí buscar a alguien. Haz clic en Wizz. Wizz no es solo un leech, sino también un mago superpoderoso. Si puede convertir a Wizz en su propia familia, se puede decir que los beneficios son ilimitados. Sin embargo, en cuanto a si Wizz está dispuesto a convertirse en su propia familia. Pero él no se echó atrás y decidió intentarlo. Si fallaba, no sería demasiado tarde para encontrar a alguien más. Después de tomar la decisión, Lu Wei inmediatamente se despidió de varias diosas y llegó apresuradamente a la pequeña casa de Wizz. Comprar. Wizz, Wizz. Lu Wei abrió la puerta y vio que no había nadie en el mostrador, por lo que gritó dos veces a todo pulmón. Está aquí. La voz de Wizz llegó desde debajo del mostrador. Wizz tomó una caja llena de accesorios, se levantó y colocó la caja sobre la mesa del mostrador. ¿Qué quieres de mí, Lu Wei? Aunque los dos no se conocen desde hace mucho tiempo, se han hecho buenos amigos, por lo que Wizz no fue educado. Rowe asintió, se acercó a Wizz y fue directo al grano. Conviértete en mi dependiente, Wei. Por la presente. Ajá. Wizz miró a Rowe con sorpresa, sin saber por qué. ¿Qué significa familiar? Interrogación de cierre. Lu Wei no no dijo nada y soltó directamente su panel de atributos, permitiéndole a Wizz leerlo. Dios, Dios. Pero cuando Wizz vio que la raza de Rowe era un dios dimensional, no pudo evitar abrir la boca. Lu Wei, resulta que eres un dios. Para ser honesto, nunca pensé que en realidad fuera un dios. Rowe también suspiró. Algunas cosas se desarrollaron tan rápido que incluso él fue tomado por sorpresa. Pero, Lu Wei invitó a Wizz de nuevo, ¿estás dispuesto a ser mi dependiente, Wizz? Eh. Esta vez Wizz finalmente entendió el significado de las palabras de Rowe y no pudo evitar gritar de sorpresa. Yo, yo. Wizz se señaló a sí mismo con el dedo y preguntó con incredulidad. Rowe asintió. Sí, eres tú. ¿No quieres, Wizz? Interrogación de cierre. No, por supuesto que no. Wizz agitó sus manos rápidamente, con una mirada seria en su rostro, quiero decir, soy un lich. ¿Realmente no hay ningún problema en elegir un lich que no sea mi propia familia? Lu Wei dijo. No hay problema, tengo la última palabra sobre a quien elegir como mis dependientes. Pero sigo siendo un grupo del rey demonio. Ejército. Lo sé, pero no hay recompensa por tu cabeza, y tú solo eres responsable de la barrera, ¿verdad? Al menos Lu Wei ha leído la trama. Él sabe muy bien quién es Wizz. Para decirlo sin rodeos. Al ver que Wizz todavía estaba un poco indeciso, Lu Wei suspiró, fingiendo estar decepcionado, dijo. Wizz, si realmente no quieres, no te obligaré. Wizz agitó su mano rápidamente, no, eso es no es lo que quise decir. Es mejor decir que estoy feliz de. Eso es realmente genial. Lu Wei parecía feliz. Desde la antigüedad, el amor verdadero no se puede retener, solo los trucos pueden ganarse el corazón de las personas. Wizz preguntó. Entonces, ¿qué debo hacer? Lu Wei materializó un vaso de agua, luego añadió una gota de su propia sangre al vaso de agua y se la dio a Wizz. Su intuición le dijo a Lu Wei que no había nada malo en hacer esto. Después de beberlo, estarás mis dependientes. Ya veo. Wizz tomó el vaso de agua y descubrió que después de que Roe dejó caer su propia sangre en el vaso de agua, el líquido en el vaso de agua se volvió rojo instantáneamente. Tan rojo como la sangre. Era como si el vaso de agua ya no fuera agua. Sino un vaso de sangre. Por alguna razón, Wizz de repente anheló este vaso de agua y lo bebió. Al segundo siguiente, Roe sintió una sensación extraña que conectaba a las dos personas. De ahora en adelante, Lu Wei es el dios de Wizz, y Wizz es la familia de Lu Wei. Las vidas de las dos personas están unidas. Al mismo tiempo, Lu Wei también descubrió que la familia en el panel de atributos ha cambiado. Miembro de la familia. Lichuiz. Al mismo tiempo, Roe también descubrió que el nombre Lichuiz brillaba y parecía que se podía hacer clic. Entonces Roe hizo clic. Un nuevo cuadro de diálogo apareció frente a Roe. Había un párrafo escrito en él. La vida legendaria Lichuiz se ha convertido en tu familia, y de ahora en adelante estarás estrechamente conectado. Lichuiz estará protegido por ti. Mientras no mueras, Lichuiz no morirá. Incluso la muerte puede renacer con la ayuda de tus manos. Puedes compartir una de tus habilidades con Lichuiz. También puedes compartir una habilidad de Lichuiz. Cuando Lu Wei vio esto, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Buen chico, mientras él no muera, Wizz no morirá. ¿No es esto un error? Lu Wei no pudo evitar mirar a Wizz. Wizz también vio este pasaje y no pudo evitar decir. Eso es todo. De ahora en adelante, no moriré. Es asombroso. Esta habilidad es súper poderosa. Roe asintió, parece cierto. Es muy poderoso, pero no sé qué tan efectivo será. Wizz parpadeó y dijo. ¿Te gustaría probarlo? Roe negó con la cabeza con decisión. Olvídalo, no es necesario que lo intentes, es demasiado peligroso. Wizz sonrió y dijo. ¿Importa? De todos modos, realmente moriré. Lu Wei todavía negó con la cabeza, hablemos de eso más tarde. ¿Qué tal si intentamos compartir esta habilidad? Puedo compartir una tuya. Habilidad. Tú también puedes compartir una habilidad mía. Wizz asintió y, con un pensamiento, un panel para compartir que era algo similar a Roe, apareció frente a ella de la nada. Nombre, Wizz, Raza, Lich, Nivel, LV1, Habilidad, Magia Elemental Elemental, puede usar hábilmente varias magias primarias, Magia Elemental Intermedia, puede usar hábilmente varias magias intermedias, Magia Elemental Avanzada, puede usar hábilmente Magia Elemental Avanzada y Magia de Explosión, la legendaria y poderosa Magia Super Avanzada, puede causar un enorme poder destructivo, Magia de Teletransportación, Puedes llegar rápidamente a cualquier lugar a través del punto de teletransporte. Si no hay un punto de teletransporte, serás teletransportado a cualquier lugar inmediatamente. Magia Defensiva. Puede utilizar hábilmente varias magias defensivas. Magia de Encantamiento. Puede utilizar hábilmente varios encantamientos. Vida Absorbida. La habilidad única del Lich puede absorber la vida y la magia del objetivo, y también puede distribuir su propia fuerza física y poder mágico al objetivo. Cuerpo inmortal. Bajo la protección del Dios Dimensional, no habrá muerte real. Familia. Dios Dimensional Luowei. Al ver este panel, Luowei exclamó sorprendido, lujo, era demasiado lujoso. Sin mencionar nada más, Luowei quedó atónito con solo hablar de esas magias. Pero lo que Rowen no esperaba era que el nivel de Wiz fuera el nivel 1. Rowen no pudo evitar preguntar. Wiz, ¿ha habido algún cambio en tu fuerza? Wiz sacudió la cabeza y dijo. No hay cambios. Rowen dijo EO, parecía que una vez que aceptara y se convirtiera en su dependiente, el nivel inicial de todo se convertiría en el nivel 1. Pero la fuerza no cambiará de ninguna manera. Esto tiene algún significado. Rowen pensó por un momento y preguntó. Wiz, ¿puedo compartir tu habilidad de absorción de la vida? Wiz asintió sin dudarlo. Por supuesto que no hay problema. Entonces Rowen decidió compartir la habilidad de absorción de vida del Lich Wiz. Luowei tiene una habilidad de absorción de vida adicional en su columna de habilidades. La absorción de vida, de la habilidad de la forma de vida legendaria Lich Wiz, es una habilidad única del Lich. Puede absorber la vida y la magia del objetivo, y también puede distribuir su propia fuerza física y poder mágico al objetivo. Al ver esto, Luowei asintió con satisfacción y preguntó. Entonces, ¿qué habilidad planes compartir conmigo, la realización de la fantasía o la puerta dimensional? En comparación con Lich Wiz, las habilidades de Luowei están muy mal. Actualmente, solo estas dos habilidades están disponibles. Pero es innegable que estas dos habilidades son muy aterradoras. Incluso el Lich Wiz estaba muy asombrado y en un dilema. Quiere hacer realidad su fantasía, porque con esto ya no tiene que comprar más y puede crear accesorios mágicos con su propia habilidad. Pero la puerta dimensional también es muy buena. Después de poseer esta habilidad, puede ir a otros mundos y ver paisajes diferentes. Pero desafortunadamente, actualmente solo puedes elegir una habilidad compartida. Después de una feroz lucha, Wiz finalmente eligió la habilidad de manifestar fantasía. Ella ya no es la que toma riesgos imprudentemente. En lugar de explorar un mundo nuevo, ¿por qué no simplemente administrar su propia tienda honestamente? Oye, 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 esto no es nada, esto es demasiado exagerado. En la espaciosa habitación, Estia escuchó la historia de Rowei y no pudo evitar estallar en lágrimas. No hace mucho tiempo, Rowei convirtió a Wiz en su propia familia y luego regresó para encontrarse con Estia y Epis. Las tres diosas Totier y se lucieron. Después de que las tres diosas escucharon esto, todos quedaron estupefactos. Estia estaba aún más emocionada y no pudo. Controlarse, cuerpo inmortal, compartir habilidades, esto no es nada, esto es demasiado asqueroso. Par. Efesto asintió con profunda comprensión, sí, de hecho es muy asqueroso. No hables de otras cosas, solo hablar del cuerpo inmortal es suficiente para hacer de horario, la ciudad laberinto. Mientras Lowei no muera, su familia realmente no morirá. Si Lowei va a la ciudad laberíntica de horario, gradualmente se convertirá en un miembro de la familia. Definitivamente hará que todos los aventureros se vuelvan locos. Tal vez sean necesarios menos de unos pocos años para alcanzar la cima, superando a la anterior familia Zeus y a la familia Hera. Después de todo, esta habilidad es demasiado asquerosa. Tenía envidia. La diosa Eris incluso dijo. Lowei, por favor convierte a Darkness en tu familia dependiente. Rowe no pudo evitar decir. No es necesario, diosa Eris. Por supuesto, sabía que Eris estaba preocupado por la seguridad de Darkness, por lo que quería que Rowei aceptara a Darkness en su familia para proporcionarle una capa de seguro. En el futuro, incluso si Darkness muere accidentalmente, las manos de Rowei aún pueden resucitarla. Pero el problema es que el mundo maravilloso tiene la habilidad de resucitar. Como dios que administra este mundo, Eris naturalmente también domina esta habilidad. En la trama original, Sato Kazuma murió muchas veces, pero Aqua lo resucitó, pero Eris siempre ha sido responsable de las consecuencias. Si Darkness muere, Eris es totalmente capaz de resucitarla. Es más, Darkness ahora ha aceptado el favor divino de Eris y se le considera dependiente de Eris. Lowei estaba realmente avergonzado de competir con Eris por los miembros de la familia. Eris dijo. Sé lo que estás pensando. Puedo resucitar a Darkness en este mundo, pero ¿qué pasa si Darkness encuentra peligro en otros mundos algún día? Después de escuchar esto, Rowei se quedó en silencio. Ahora se ha hecho muy amigo de Darkness. Es normal invitar a Darkness a viajar a otros mundos. Aunque Rowei sintió que no invitaría a Darkness a esos mundos peligrosos. Pero no tengas miedo de 10.000, solo ten miedo de la eventualidad. Al final, ante la insistencia de Eris, Rowei aceptó a Darkness, pero antes de eso, decidió pedirle la opinión de Darkness antes de dar una respuesta. ¿Qué piensas, Oscuridad? Darkness dijo. Creo en Eris. Esto no cambiará de ninguna manera. Incluso si me convierto en tu dependiente, solo creeré en la diosa Eris. Si puedes aceptarlo, Rowei, no tengo ningún problema. Entonces no tengo ningún problema. Rowei estuvo de acuerdo. Aunque es un dios, no requiere que otros crean en él. Especialmente porque Darkness sigue siendo su buen amigo. Luego, Lowei le entregó un vaso de agua que goteaba. Con su propia sangre. Se la dio a Darkness y exitosamente convirtió a Darkness en su propia familia. Nombre. Darkness. Raza. Humana. Nivel. LV1. Habilidad. Fuerte. Tu cuerpo es más fuerte que el de una persona promedio. Resistencia física. Tu cuerpo puede defenderse de la mayoría de los ataques físicos. Resistencia al estado anormal. Tu cuerpo puede señalar varios estados anormales, incluyendo rabia, depresión, debilidad, etc. Resistencia mágica. Tu cuerpo puede defenderse enormemente contra los ataques mágicos. Familia. Dios dimensional. Rowe Rowe suspiró. Aunque las habilidades de Darkness no son tan hermosas como las de Lichuiz, siguen siendo muy aterradoras, especialmente la resistencia física y la resistencia a estados anormales. La resistencia mágica y la resistencia mágica son sorprendentemente poderosas. Después de una selección, Rowe eligió la habilidad de resistencia física para compartirla consigo mismo y fortalecer su cuerpo. Darkness soñaba con la encarnación. Puerta dimensional y habilidades mágicas de teletransportación. Pero al final, eligió Dimension Gate por sugerencia de Eris. Entonces sucedió algo interesante. Pero después de que Darkness eligió Dimension Gate, los atributos de repente apareció un mensaje en el panel. Esta habilidad es la habilidad original de Dimensional God Rowe y no se puede compartir por completo. Sin insistir en compartir. Sin número. Todos quedaron atónitos por un momento y miraron a Lu Wei al unísono. Lu Wei también estaba un poco confundido. De hecho, él no sabía acerca de este maravilloso cambio. ¿Qué tal si lo intentas? Darkness estuvo de acuerdo y eligió. Pero, elegiste la puerta de Dimensión Compartida, versión defectuosa. Solo puedes ir a los mundos que el dios dimensional Lu Wei ha visitado. Lu Wei no pudo evitar quedarse atónito. ¿Cuántos mundos ha visitado hasta ahora? El mundo de Diko, el mundo hermoso, el mundo del espíritu de la alabarda y el mundo donde yo estaba originalmente. En otras palabras, Darkness solo puede viajar alrededor de estos cuatro mundos en la actualidad. Solo cuando abra un mundo nuevo podrá Darkness ir al nuevo mundo. Esto era algo que nadie esperaba, pero de esta manera, la seguridad de Darkness estaba garantizada. Cuando Festo vio esto, sus ojos parpadearon y de repente dijo. ¿Oscuridad, la habilidad de la puerta dimensional que has dominado te permitirá ir a otro mundo solo o te permitirá traer gente contigo? Darkness si no estaba segura, así que dijo. Lo intentaré. Luego levantó la mano y la golpeó en el aire. Sin embargo, no pasó nada, Darkness no abrió la puerta al mundo de la Tierra. Darkness parecía confundida. Había visto a Rowe hacer esto antes, abriendo la puerta directamente en el aire. ¿Por qué no puedo hacerlo yo mismo? Festo dijo. Tu habilidad es defectuosa, ¿qué tal si intentas abrir la puerta física? Después de que se lo recordaran, Darkness también reaccionó, vio la manija de la puerta de la habitación, se acercó lentamente y la sostuvo. Sosteniendo la manija de la puerta, respiró hondo y abrió la puerta. Lo que apareció detrás de la puerta fue el otro mundo, la habitación de Festo. Darkness ha seguido a Rowe hasta aquí varias veces y está muy familiarizado con este lugar. Todos atravesaron esta puerta dimensional y entraron al mundo terrenal. Esto significa que en el futuro, Darkness podrá viajar por varios mundos incluso sin Rowe. Festo vio inmediatamente el valor detrás de esta habilidad. Aunque hasta ahora, Luewei ha estado en muy pocas partes del mundo. Pero a medida que pasa el tiempo y Rowe visita más y más mundos, también lo harán los mundos a los que Darkness puede ir. Sin duda, esto es una gran cosa para una familia dependiente. La aparición de la puerta dimensional es algo bueno para cualquier familia dependiente. Pero lo malo es que nadie de la familia Estia o la familia Epastus ha dominado esta habilidad. Si quieres viajar a otros mundos, debes usar Rowe o Darkness. Esto es demasiado pasivo para un miembro de la familia. Epasto dijo inmediatamente. Luewei, construiré un arma divina para ti. ¿Puedes compartir la habilidad de la puerta dimensional con Chun, el líder de la familia Epasto? Esperaba que su familia también hiciera lo mismo. Domina esta habilidad. Luewei se quedó atónito y dijo. Dios Epasto, Chun debería ser tu dependiente. ¿Estás dispuesta a dejar que se una a mi dependiente? ¿Es solo un hombre, solo un hombre? Epasto dijo. No hay problema. Luewei estuvo de acuerdo de buena gana. Dios Epasto, me has ayudado mucho, todavía estoy dispuesto a ayudarte con este pequeño favor. No es necesario. Construir un artefacto para mí, esto debería ser muy valioso. Luewei realmente quiere el artefacto, pero no está dispuesto a intercambiarlo de esta manera. Después de todo, Epasto ha contribuido demasiado para convertirlo en lo que es hoy, por lo que Luewei está dispuesto a regresar con Epasto. Epastus Tos dijo. Es solo un artefacto, no algo bueno. Para ella, un artefacto se puede falsificar fácilmente. Pero, el favor de Luewei es mucho más valioso que el artefacto. Demasiado no es un buen negocio. Roe se volvió para mirar a Estia y le preguntó. Estia, ¿quieres enviar a alguien para compartir la habilidad de la puerta dimensional? Oh, puedes, pero no tengo la capacidad de ayudarte a crear una puerta mágica. ¿Arma? No importa, te lo debo todo por tu ayuda hoy. ¿No es natural darte una pequeña recompensa? Estia sonrió feliz, miró a Nakiri Managi, Nakiri Erina y la secretaria, y dijo. Entonces, por favor, dale esta habilidad a Nakiri Managi. Una sonrisa orgullosa apareció de repente en el rostro de Nakiri Shinagi. Miró a su hija Nakiri Erina y caminó hacia Luewei. Por favor, deme un consejo, señor Luewei. Luewei le entregó un vaso de agua mezclada con su propia sangre y preguntó. Entonces, te has convertido en el líder de la familia Estia. Nakiri Shinagi se tapó la boca y sonrió. Dado que los tres somos buenos cocinando, por supuesto que usamos nuestras habilidades culinarias para decidir quién es el líder. Esta frase sin duda admitió la suposición de Luewei. Luewei se quejó. Eres realmente astuto. Aunque Nakiri Erina y el secretario Ko tienen un futuro brillante, en realidad no son oponentes del mismo nivel que Nakiri Managi, quien ya se ha dado cuenta de sus habilidades. Nakiri Managi dijo con calma. A veces, la edad también es un factor, una ventaja. Luego, bebió el agua que le entregó Luewei, formó un contrato con Luewei y se convirtió en dependiente de Luewei. Raza. Humano. Nivel. LV1. Estas cosas parecen bastante satisfactorias. No hay mucha diferencia con los demás. Pero en términos de habilidades, Luewei está bastante sorprendido. Porque además de las habilidades que Nakiri Managi aprendió en el hermoso mundo, en realidad tiene dos habilidades especiales. El primero es, la lengua de Dios tiene un extraordinario sentido del gusto, puede saborear las deficiencias de los alimentos y puede restaurar el proceso de cocción de los ingredientes. Buen chico, no esperaba que la lengua de Dios también fuera una habilidad. Además de la lengua de Dios, también hay una segunda habilidad. Habilidades culinarias especiales. Puede cocinar la mayoría de los ingredientes comunes sin problemas y tiene la posibilidad de cocinar ingredientes extraordinarios. Después de que Luewei dudara entre las dos habilidades especiales de la lengua de Dios y las habilidades especiales de cocina, eligió decisivamente la habilidad especial de cocina. En el momento en que eligió esta habilidad, Luewei tenía muchos conocimientos de cocina en mente. En ese momento, se convirtió en un chef que no era inferior a Nakiri Managi. Nakiri Shinagi estaba bastante sorprendida por la elección de Luewei. Pensé que elegirías la lengua de Dios, Luewei. Luewei dijo. Pensé en elegir la lengua de Dios, pero ahora soy considerado un Dios y, en cierto sentido, tengo la lengua de Dios, así que tenía miedo del desperdicio y elegí habilidades culinarias especiales. Nakiri Shinagi dijo EO, y eligió la habilidad de puerta dimensional. Sin embargo, al igual que la oscuridad, parece que solo Rue puede dominar la versión completa de la puerta dimensional. Puerta. Luego, Luewei siguió a Efesto de regreso al mundo tierra y llegó a la familia Efesto. Señor Dios. Varios miembros de la familia Efesto vieron a Efesto y rápidamente dieron un paso adelante para saludar. ¿Dónde está Tsubaki? Efesto preguntó. En cuanto al líder, debería estar ahora en la sala de forja, dijo un corpulento miembro de la familia. Efesto dijo. Ve a buscarla y pídele que venga inmediatamente a mi oficina a buscarme. Varios miembros de la familia no se atrevieron a descuidar y se fueron uno tras otro. Luewei siguió a Efesto por un largo pasillo y llegó a la oficina de Efesto. No mucho después de que los dos se sentaron, Chun abrió la puerta y entró desde afuera. Señor Dios, ¿me estás buscando? Efesto tarareó, señaló a Rue y dijo. Chun, hay algo con lo que necesito tu ayuda. Chun dijo sin dudarlo. Por favor, dame tus instrucciones, señor Dios. Efesto dijo. Espero que puedas hacer un contrato con Rue y obtener una habilidad de Rue. ¿Contrato? Sí, Rue es un dios como yo. Puede hacer contratos con personas y compartir sus habilidades con otros. Una de estas habilidades es particularmente importante para la familia Efesto. Al escuchar lo que dijo Efesto, Chun asintió seriamente. Está bien, señor Dios, lo entiendo. Luego, se volvió para mirar a Luewei. Nos volvemos a encontrar. Al principio, tenía mucha curiosidad acerca de este Luewei que visitaba a menudo la familia Efesto, pero nunca pensó que Luewei también era un dios. Esto fue realmente inesperado. Nos volvimos a encontrar, señorita Chun. Luewei materializó un vaso de agua, vertió su propia sangre en él y se lo entregó a Chun. Chun tomó el vaso de agua y miró a Efesto. Efesto dijo. Esta es una ceremonia necesaria para concluir un contrato. Chun luego bebió el agua con sangre en la taza de agua, formó un contrato con Luewei y se convirtió en la familia de Luewei. Por supuesto, fue solo de nombre. Chun sigue siendo el líder de la familia Efesto. De esto no hay duda. Después de firmar el contrato, Chun se dio cuenta de que parecía haber cambiado a su familia. De miembro de la familia de Efesto, pasó a ser miembro de la familia de Rue. Miró a Efesto sorprendida. No te preocupes, es solo un nombre. Sigues siendo el líder de la familia Efesto, no hay duda al respecto. Efesto lo consoló. Chun no entendió muy bien por qué Lorepa Estus hizo esto al principio. Pero cuando vio las habilidades de Rue en las puertas dimensionales, finalmente entendió los arduos esfuerzos de Efesto Silk. Esta escandalosa habilidad realmente existe. Tener esta habilidad equivale a poseer vastos mundos uno tras otro. No es de extrañar que Lorepa Estus se permitiera nombrarse y convertirse en miembro de la familia Luewei. No es sorprendente que Chun eligiera la habilidad Dimension Gate. Y Luewei también eligió una habilidad de Chun. Forjar. Puedes forjar armas extraordinarias y excelentes. Chun tiene otras habilidades, pero solo esta. El talento de habilidad hace que Luewei le eche un vistazo. Además, la habilidad de forjar es muy adecuada para la manifestación de la fantasía. Luewei está a punto de utilizar la encarnación de la fantasía para omitir directamente el proceso de forja y forjar un arma extraordinaria. Esto también es algo que Chun siente mucha envidia. Un punto, si la habilidad de la puerta dimensional no es demasiado importante, también podría elegir la habilidad de materialización de fantasía de Luewei. Porque esta habilidad es muy adecuada para la forja. Primero ve a buscar a Estia, Tsubaki, están en otro mundo. Efesto dijo. Ese es un buen mundo. Tal vez puedas llegar más lejos en este mundo punto. Entiendo, señor Dios, me iré enseguida. Chun asintió, activó la habilidad de la puerta dimensional, abrió la puerta de la oficina y se dirigió al hermoso mundo. Solo Ruei y Efesto quedaron en la oficina. Efesto preguntó con una sonrisa. ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de artefacto quieres? Luewei dijo. ¿Qué hay de malo en esto? Dijo Efesto. Da la casualidad de que recientemente me pican las manos y también planeo hacer un artefacto para jugar. Por supuesto, Luewei sabía que Efesto estaba bromeando con él. Ella solo quería pagarle por la picazón en sus manos. La otra parte ya había dicho eso, así que no seguí negándome. Él dijo. Entonces necesito un artefacto con atributos defensivos. Efesto miró a Rue enojado y se quejó. ¿Realmente tienes miedo a la muerte? Luewei dijo plausiblemente. ¿No es esto algo natural? Además, soy llevando más de una vida ahora. No querrás tener ningún problema con tu capitán, Lord Efesto. Sé que sé. Efesto siempre sintió que las palabras de Luewei eran obedientes, pero aún así aceptó la propuesta de Luewei y construyó un artefacto defensivo para Luewei. Por no hablar de otras cosas, pero al menos la seguridad debe ser alta. Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta diversos entornos. Sin embargo, si quieres crear artefactos, debes desbloquear el poder divino. En la ciudad laberíntica de Horario, Efesto no puede hacer esto. Porque una vez que ella lo abra aquí, si abres el sello y usas el poder divino, serás enviado de regreso al cielo. Este es el acuerdo de los dioses. Naturalmente, Efesto no puede violarlo. Pero parece inconveniente lanzar artefactos en un mundo hermoso, porque es un mundo con dioses. Si los artefactos forjados son excelentes y pueden alarmar fácilmente a los dioses en los cielos. Si los dioses de ese mundo la descubren como una forastera, fácilmente causarán problemas innecesarios. En cuanto al mundo del alberde Ather Spirit, es demasiado común. Entonces Efesto y después de pensar por un momento, Estos le dijo a Rue. Estás abriendo un mundo nuevo. Luewei no pudo evitar quedarse atónito, ¿qué está pasando? Una vez que Efesto le contó sus pensamientos, Luewei de repente sintió que tenía sentido, por lo que estuvo de acuerdo. Está bien, está bien, ¿qué tal si vamos juntos? Ningún problema. Dio la casualidad de que Efesto también quería ver cómo era el nuevo mundo y si había algún conocimiento o material que pudiera interesarle. Sin decir nada, Luewei levantó un dedo y lo golpeó en el aire. Se abrió una nueva puerta dimensional. Detrás de la puerta había un mundo completamente nuevo. Después de que él y Efesto se miraron, entraron al nuevo mundo. La primera vez que entró al nuevo mundo, Efesto. Se soltó el sello y se restauró el poder divino. Dios sabe cómo es el nuevo mundo. Si te encuentras con algún peligro y te lastimas sin siquiera quitar el sello, sería demasiado injusto. Detrás de la puerta hay un baño moderno. El baño también había una mujer rubia bañándose en la ducha. Cuando Luewei vio a esta mujer rubia, no pudo evitar cubrirse la cara. Casi se olvidó de que parecía haber algo mal con su dedo dorado y, a menudo, le dejaba pelo sin idea. Una pequeña ventaja. Pero, de nuevo, parece que estoy destinado a chicas de cabello rubio. Darkness es rubia, Nakiri Erina es rubia y la chica frente a mí también es rubia. Al ver esta escena, Efesto sí también tuvo dolor de cabeza, ¿por qué eres tan inteligente cada vez que apareces? ¿Lo haces a propósito, accidentalmente o deliberadamente? Luewei no pudo evitar quejarse. No importa cuántas veces me preguntas te puedo responder, no lo hice a propósito, ni fui descuidado, ni lo hice a propósito. La chica rubia en el baño había notado la llegada de Rue y Efesto cuando aparecieron. Sin embargo, ella no gritó de inmediato, sino que tiró con decisión la cortina de la ducha para bloquearla. Con su elegante cuerpo, asomó la cabeza y miró a Rue y Efesto. ¿Quiénes son ustedes dos? Efesto dijo. Yo soy Efesto y él es Luewei, pero no somos malas personas. Puedes estar seguro de que mientras yo esté aquí, él no te hará nada. Después de decir esto, Efesto abrió la puerta del baño y arrastró a Rue afuera. Deberías salir rápido. Después de eso, cerró la puerta del baño. Fuera del baño hay un lugar similar a una oficina. Hay una mesa en el centro de la habitación con un montón de papeles apilados sobre ella. Además, hay frigoríficos, cafeteras, aires acondicionados, televisores, etc. Todo el equipamiento moderno está disponible. Evidentemente, este es otro mundo moderno. A través de la ventana, Luewei vio un enorme patio de juegos afuera y edificios de estilo europeo. Al ver esta escena, Luewei comprendió vagamente que este debería ser un lugar similar a una escuela. Y a juzgar por el color de piel de la mujer rubia, su apariencia y el estilo arquitectónico de la escuela, esta no debería ser una escuela en Europa, ¿verdad? Aunque Luewei hizo un juicio, no estaba completamente seguro. Pero justo cuando estaba pensando en ello, salió la mujer rubia que acababa de ducharse en el baño, vestida con un uniforme de estudiante muy familiar. Luewei siempre sintió que había visto este uniforme en algún lugar antes. Entonces preguntó, ¿cómo te llamas? La chica rubia quedó atónita por un momento y dijo rápidamente, Mi rey, mi nombre es mi rey Ashford. Buen chico, Luewei se dio una palmada en la frente y finalmente reaccionó. Ven aquí, ¿por qué el uniforme que lleva la otra parte es tan familiar? Es el uniforme de Ashford College. Al mismo tiempo, Luewei también sabía en qué mundo había entrado esta vez. Lelouch desobediente. Pero claro, este drama es demasiado viejo. Probablemente fue un drama que vio hace más de 10 años. Luewei casi ha olvidado algunos de los detalles y solo recuerda la trama general. No es de extrañar que no reconociera a Milei cuando la vi por primera vez. Eso, eres, Milei preguntó con curiosidad cuando vio a Luewei acariciando repentinamente su cabeza. Hefesto dijo con calma. No le hagas caso, solo está teniendo un ataque. Mire se rió un par de veces y preguntó. Disculpe, ¿quién es usted y por qué apareció de repente en mi baño? Al hablar del baño, un sonrojo apareció en el rostro de Milei. Olvídalo, Hefesto sigue siendo una mujer. Pero Luewei es un hombre, e incluso Milei, que siempre ha sido despreocupada y alegre. Hefesto volvió la cabeza y miró a Rowei, preguntándole cómo responder a esta pregunta. Luewei no ocultó nada y dijo con calma. Como puedes ver, no somos gente común, somos dioses de otro mundo. ¿Otro mundo, dioses? Milei se sorprendió y miró a Rowei y Hefesto con incredulidad. ¿Por qué, no lo creas? Incluso si tú lo dices. Por supuesto, Milei no creerá esto fácilmente. ¿Existe realmente otro mundo? Luewei dijo. Si no lo crees, ¿por qué no vienes con nosotros a un mundo diferente? Después de decir eso, antes de que Milei pudiera reaccionar, Luewei tomó a Milei y Hefesto fue hacia Axel nuevamente. Como dice el refrán, ver es mejor que oír cien veces. Luewei lo dijo de nuevo. Es mejor presenciar la realidad con tus propios ojos. Media hora después, todos regresaron al mundo rebelde de Lelouch y regresaron a la oficina de Ashford College. Milei estaba extremadamente emocionada. Resulta que realmente existe otro mundo, pero, de nuevo, ¿cómo llegaste a nuestro mundo? ¿Pueden los dioses de otro mundo hacer esto? Luewei dijo. ¿No estamos frente a ti? Milei preguntó con curiosidad. ¿Entonces por qué vienes a nuestro mundo? Luewei dijo. Por un lado, quiero viajar y ver nuevos paisajes. Por otro lado, quiero recolectar algún conocimiento de este mundo, o algunos materiales especiales. Mientras hablaba, miró a Hefesto y dijo. Recuerdo que parece haber un tipo de conocimiento en este mundo que es muy adecuado para ti, Hefesto. ¿Qué? Preguntó Hefesto con curiosidad. Gundam, pero en este mundo no se llama Gundam, sino Gnugmare, que se traduce como un jinete humanoide blindado de combate libre. Milei sintió cada vez más curiosidad después de escuchar esto, y no pudo evitar acercarse a Luewei. Maestro dios, ¿no acabas de llegar a nuestro mundo? ¿Por qué sabes sobre la caballería blindada de combate libre humanoide? Luewei dijo. Por supuesto que tengo mis propios canales, no subestimes a los dioses. Milei estaba pensativa. Hefesto no pudo evitar preguntar. ¿Qué es exactamente este jinete humanoide blindado de combate libre? Milei levantó la mano y dijo. Lo sé, te echaré un vistazo. Urgó en la computadora portátil del sindicato de estudiantes. Encontró una introducción a Gnugmare y la colocó frente a Hefesto. Gnugmare es sin duda un arma poderosa en el campo de batalla, más poderosa que las armas de fuego. Y es flexible. Y su movilidad es mejor que la de un tanque. Esta es completamente un arma de destrucción masiva en la nueva era. Pero después de que mire y mostró la información sobre Gnugmare, Hefesto se sorprendió de inmediato. Aunque ella no sabía esto como lo supiste, pero me sorprendió. Rowe, esto es realmente genial. Si la familia Hefesto puede construir esto, definitivamente se volverá popular en toda la ciudad laberíntica de horario y reescribirá por completo todo el patrón de horario. Eso es genial. Lowe miró a Gnugmare en el video, y había una pista. De latidos en sus ojos. Aunque con su fuerza actual, no es un problema desmantelar el Gnugmare con sus propias manos. Pero el problema es, que chico no tiene el sueño de pilotar un Gundam él mismo. Aunque esto no es se llama Gundam, pero Gnugmare, en opinión de Lowei, en realidad no es diferente de Gundam. Hefesto no pudo evitar preguntar. Lowei, ¿dónde puedo comprar esto? Lowei dijo. Hay tres países en este mundo, a saber, el Sacro Imperio Británico, la UE y la Federación China. Los tres países tienen la capacidad de fabricar esto. Además, parece que este tipo de arma también se puede comprar en el mercado negro. Sin embargo, las armas en el mercado negro son básicamente productos de gama baja y también son las versiones más comunes. Si desea obtener una versión personalizada de Gundam, debe comunicarse con los principales líderes de estos tres países. Entonces, nosotros dos no tenemos bases ni conexiones en este mundo, por lo que nos resulta difícil ponernos en contacto con los funcionarios de alto nivel de estos tres países. Pero afortunadamente, la familia Ashford fue una vez un gran noble del Imperio Británico, y detrás de ellos estaba la concubina más querida del emperador del Imperio Británico, la princesa Mariana. Sin embargo, con la muerte de la princesa Mariana, la familia Ashford fue purgada y decayó rápidamente. Pero aún así, el camello muerto es aún más grande que el caballo. Creo que la señorita Mireille debe tener la capacidad de ponerse en contacto con los altos mandos del Imperio Británico, ¿cierto, señorita Mireille? Al escuchar esto, Mireille no pudo. No puedo evitar sonreír con amargura. ¿Por qué sabes estas cosas? Pero Louwey no respondió a esta pregunta. En cambio, dijo. Por supuesto, en lugar de dejar que la señorita Mireille contacte a esos estúpidos nobles, personalmente prefiero que la señorita Mireille nos presente a una persona llamada Joy Rasp. El hombre del Inde.